¿Cómo es la música para concentrarse y que ponerte en el dios? Claro. Dar, estar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar, estar. Muy bueno, muy bueno. ¿Ahora podés pasar la gorra? Sí. Que venga la gorra. ¿Sí, Ernesto? Estaba viniendo, decía. Se estaba alistando, así que va a venir pronto, supongo. Bueno. Arranquemos. ¿Dudas hasta acá? Una que no sepa nadie. La de Fito no la sabe nadie. ¿Quién escucha a Fito Páez hoy en día? A ver, que levante la mano. Aguante Fito, aguante Fito. Pero dudo que este grupo de Centennials haya alguien... Sí, aguante. Fito, nunca pasa de moda. No sé. O sea, no súper fan, pero me escuchaba un par de discos. No, pero Millennial no, pero Centennials es otra cosa. Millennial puede ser. Claro, claro, sí, sí. Bueno, y si hay gente que nunca la escuchó a Fito, escuchen a Fito. Sí. ¿Qué más? Sí, sobre todo a nivel producción, los que les guste la producción musical, todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada a la grabación, ¿está bien? O sea, el rol de productor musical en una grabación es justamente la persona que tiene el nexo entre los dos lenguajes, ¿no? Entre la música y entre lo ingeniería. Originalmente, con la grabación de un disco, había muchos roles, ¿no? O sea, los que tienen banda de acá saben, por ejemplo, que ahora tienen que hacer todo, ¿no? O sea, son músicos, managers, productores, no sé, inversores, prensa, comunicadores, etcétera, etcétera. O sea, cantantes, intérpretes, qué más, no sé, todo, sí. Bueno, en una época donde la industria discográfica, bueno, ahora está un poco, igual está cambiando bastante el mercado, pero cuando en los inicios años 50, 60, sobre todo con el inicio de los Beatles, empezó a mover muchísima plata y, bueno, había roles muy definidos, ¿no? Y la grabación simplemente refería a un registro de la música y punto. O sea, lo que se buscaba al grabar un disco era registrar lo más fielmente posible una banda sonando, con una especie de imaginario de cómo sería, no sé, una banda tocando un escenario y se trataba de emular eso. Pero también pueden, creo que hablamos de esto, sí, hablamos en las primeras clases o en las primeras clases. Sí, pero está bueno ahora después de todo lo que ya trabajamos como por ahí. Claro, en realidad toda la cursada era para hablar de fito. No, pero es... Acá cierra todo. Los medios de ahora de producción musical permiten llegar a calidad muy alta, con muchas menos herramientas, como que antes por ahí para masterizar algo, lo podés seguir haciendo, pero... Claro, claro. Un montón de máquinas y ahora con el conocimiento, con un programa como Ableton y unos buenos monitores, ya podés tener un resultado a la altura de los estándares de la industria, sobre todo en géneros como el trap o la música urbana. Que obviamente suma tener, pasarlo por esos mismos equipos, pero bajó mucho la bala, digamos, de lo que se puede lograr por fuera de la inversión económica muy grande, ¿no? Como que un poco creo que se borró ese límite entre hay que tener mucha plata para sacar algo que suene tremendo, como alguien que sabe buscar un programa piola y tiene como ese conocimiento puede hacer que algo con muy poco dinero pero suene tremendo también porque las herramientas de hoy lo permiten, cuando quizá las herramientas hace unos años no lo permitían, ¿no? Sí. Igualmente, en ese punto, hace mucho ya que existe o que se rompió esta cuestión de la calidad, la alta calidad, el hi-fi y demás. Por eso yo hablaba de, en los inicios de la grabación de la industria discográfica, ¿no? Donde los ingenieros simplemente se encargaban de registrar algo y estaban los músicos que iban y se ponían a tocar, también tenían que tocar y simplemente ellos estaban en un lugar, en una habitación donde se tocaba, y los ingenieros estaban en un lugar donde se grababa. Y con el tiempo fue apareciendo esta figura, digamos, la figura del productor musical, encarnada en los Beatles por George Martin, que era un tipo que pertenecía a la industria, que sabía de cuestiones técnicas, pero que también sabía mucho de música. De hecho, toca en varios temas de los Beatles y compone varios errores de cuerdas y demás. Entonces era como una especie de eso, de un personaje que jugaba en toda la cancha. En relación a lo que decía... Hay un libro muy piola para, tipo, si a alguien le interesa, que es el sonido de los Beatles, que lo escribe el ingeniero de sonido que trabajó con los Beatles en la mayoría de los discos. Y está muy bueno porque explica todo de una forma que lo re podés imaginar, Geoff Emelich, claro. Más allá de no saber de sonido, o de ser más músico que persona del sonido también, ¿no? Como que es un buen puente entre el mundo de la música y el del sonido para quienes vienen más del palo, más puramente musical. Como te da un poco la idea de cuestiones sonoras, que por ahí a veces a alguien que está muy en la parte musical se le escapan, y está muy bien escrito. Sí, también hay un libro muy hermoso que está en la biblioteca de la Universidad, lamentablemente ahora no pueden ir, pero que está... que es muy difícil de conseguir, carísimo además. Que se llama... Ay, a ver si alguien me ayuda. No sé, tira un dato. No, no, no es... Es como un cafe table book gigante con muchísimos gráficos y fotos de cómo se grabó todo. No es Recording the Beatles, pero algo así. ¿No es el de los instrumentos? No, no, no. No, no. Ahora cuando venga Néstor se acuerda del nombre. Seguramente. Bueno, la cuestión es que... Ya muchas veces nos nombramos, ¿no? Pero los bienes es como, no sé... Quizás hasta uno de los motivos por los cuales existimos nosotros, digamos, destacar una carrera de este tipo, gente que... que eso, que de alguna manera el rol de trabajar con tecnología con fines artísticos empezó. Y es muy interesante... Sí, ahí lo vi. Es muy interesante ver cómo justamente en la historia de los Beatles, en la historia de los discos de los Beatles, cuando ir escuchando lo que va pasando a nivel sonoro, tímbrico, cómo ellos mismos van tomando un poco las riendas también de lo técnico, lo tecnológico, en función de empezar a utilizar las herramientas y muchas veces de manera intuitiva también, porque es gente que eran músicos, que además tampoco sabían formalmente de música, también no eran músicos de conservatorio, y así como tocaban música de oído, empezaban a tocar instrumentos, perdón, tecnología también de oído, ¿no? Entonces empezaban... Obviamente eran ellos, eran los Beatles, la banda más famosa, que además vendía, y tenían ciertos permisos. Y bueno, eso, digamos, utilizar muchas de las herramientas, por ejemplo el flangar, que era un efecto que se consiguió a partir de manipular una máquina de cinta, también se le hicieron... Básicamente lo pensaron ellos. Bueno, el libro es lo que cuentas mucho, creo que es en Revolver, un montón de cuestiones que uno piensa, las escucha y dice, esto debe haber sido re difícil de hacer, y en realidad era creativo más que técnico, ¿no? Como que por ahí había uno que metían como la cabeza dentro del bombo de la batería, cosas que en realidad son más de tener, y creo que ahí se vincula mucho con esta carrera de... de ver las herramientas de otra manera, ¿no? Y como sacarlas de su rol habitual, y animarse a probar algo que puede no tener sentido, pero puede ser la diferencia entre cómo suena la voz, digamos, en Two World Never Knows, que es algo súper... creo que era eso. Pero bueno, nada, que requiere un poco de coraje, ¿no? De salirse de lo normal y lo esperado, y animarse a jugar. Había leído una que me voló la cabeza en su momento, que los caños de Good Morning Good Morning... Perdón, perdón... ¿Cómo? Que en Good Morning Good Morning los caños los grabaron usando auriculares como micrófonos, o sea, los conectaron auriculares en entrada de micrófonos y grabaron eso, y eso me voló la cabeza. Una vez que me fui a vacaciones solamente tenía unos auriculares, me acuerdo que terminé grabando una acústica, tenía la compu, y nada, enchufé los auriculares al puerto del micrófono y grabé así la guitarra. Muy bueno. Bueno, para este ejercicio está buenísimo esta conversación, porque para estos ejercicios que estamos haciendo, también de sacarle esa cosa de que necesitas ciertos equipos para hacer sonido, y que realmente podés hacer sonido con cualquier cosa que tengas a mano. Pero esto que comentabas vos, Biku, del tema de lo que es la alta tecnología ligada al sonido para la grabación, es algo que ya el primer disco de Paul McCartney solista que hace, que graba incluso antes de que se separaran oficialmente los Beatles, él lo graba solo en la casa, o sea, lo graba con una grabadora de cinta, está bien, con equipos quizás un poco caros para la época, pero lo graba él solo, lo pueden escuchar, llama McCartney, y van a escuchar ahí que los temas suenan en baja calidad. Y eso se siguió haciendo mucho, y hay grandes discos que fueron grabados con muy poca plata, y que, bueno, fueron grandes discos también, ¿no? O sea, no sé, se me viene a la cabeza el primer disco de Nirvana, o, no sé, o, bueno, creo que lo nombré acá una vez el disco, los dos discos que tiene Luca Prodan, que grabó solo cuando él apenas había llegado de Inglaterra, y que los grabó una porta estudio, también son muy hermosos y tienen un sonido muy particular. O sea, desde el momento en que la comunidad musical, no sé cómo llamarlo, da como perdida la batalla del registro del sonido, también desde un, no sé, como una búsqueda de naturalidad, también, o sea, desde que te das cuenta de que el sonido, por más que, por más buen equipo que tengas, buen micrófono, buena placa de sonido, nunca va a ser lo mismo una guitarra sonando al lado tuyo que una guitarra grabada. Desde ese momento que entendés esto como una batalla perdida, ya después el resto es todo estética. Lo que pasa es que también en la música electrónica, creo, también este documental se lo recomendé al principio, creo que en la primera clase, pero hay un documental que se llama 808, que cuenta cómo se empezó a usar la 808, que es una máquina de ritmos, y es muy loco como a veces en distintas partes del mundo está pasando lo mismo sin que la gente lo sepa, ¿no? Y cómo las búsquedas también van yendo por caminos como de... Creo que la música electrónica lo que tiene de mucho potencial, contra la música acústica, lo que sería una guitarra, es que no hay forma de escuchar, digamos, música y cosas así, pero la guitarra en persona nunca va a sonar igual que la guitarra registrada, en cambio la música electrónica y los sintetizadores no existe la versión acústica, entonces no hay como tampoco nada que emular. Entonces como que brinda una posibilidad mucho más amplia por ahí de imaginar cuestiones que no existen todavía. Y bueno, este documental está muy bueno que cuenta de cómo fueron apareciendo como distintos... Seguro Ernesto sabe muchísimo más que yo sobre lo que este documental me enseñó, pero... como que empezó a aparecer en Alemania y en Estados Unidos y en varios ambientes distintos nuevas formas de usar una máquina que en realidad como creo que fracasó como en el mercado, como que para lo que se quería usar no funcionó y sobrevivió por todos los usos alternativos que se le dio. Sí, o sea, lo que se buscaba en ese momento tanto con la 808 como con la 303 era de alguna manera reemplazar a un baterista y que una persona pudiese ir a, no sé, a un canto bar a tocar sus canciones y llevar a, no sé, al estilo cantautor y en vez de ir con un bajista y un baterista pusiese eso y tocase sobre eso. Como enular un baterista. Como se hace hoy en día con las pistas, ¿viste? Cuando vas al subte y hay un violinista tocando arriba de pistas. Bueno, tenía como una búsqueda más o menos similar. Y por eso es que efectivamente fracasó en el momento que se lo quiso utilizar como el reemplazo de una batería. ¿Está bien? Por esto mismo, digamos. O sea, de momento que vos escuchás una batería real, grabás una batería, muy fácilmente te das cuenta que está a años luz la posibilidad, por lo menos hoy en día, y hace 30 años también, de obtener el registro sonoro de algo de manera real. Y lo mismo pasa con una máquina de ritmo, ¿está bien? Ahora, después cuando vos aceptás eso y lo entendés y simplemente utilizás esa tecnología con fines estéticos, ahí la cosa cambia. Claro. Y esto... Una preguntita. Sí. Ah, perfecto. Eso. No sabía si estaba con el audio abierto porque me conecté a través de la placa y me puse un micrófono para poder mostrarles los ejemplos con un poco más de calidad de audio. Así que bueno. Ah, yo estaba cantando el tema de Fito Paz, te perdí. No, no, no. Te escuché desde que estabas contando los vídeos. Ahí puse el nombre del libro. Esta Agostina me escribió que los tres de ella, que podía llevarlos directamente, que ella se ocupaba de llevarlos a la veterinaria después, me dijo que tenía comida. Por eso me vine directo para ellos. No, pará que está hablando del gato. Nos tenía que pasar en algún momento. Nunca pasó. Sí, era obvio. Creo que se escuchó, ¿no? Sí. Bueno. Lo que estaban contando justamente de esta máquina, la Roland TR-808, en realidad esa máquina sí tuvo como intención ser como una máquina más o menos de uso profesional. Pero la TR-606 y la TB-303, que es un sintetizador de bajos con secuenciador, sí tenían esta idea que estaba contando Santi de ser más que máquinas de acompañamiento programables. O sea que uno podía programar sus propios patterns y encadenarlos para armar una canción tanto de batería como de bajo y que sirvieran como acompañamiento. Y, analógicamente, intentaban emular el comportamiento de un bajo y de una batería, obviamente sin que se parecieran en nada. Entonces, es muy curioso porque estaban enfocados a un mercado que sí valora el realismo, ¿no? Que es una persona que toca con una guitarra en un bar y no lleva un baterista y te lleva una caja de ritmos que suena como a grillos y esponjas y cucharitas de madera. Y, bueno, evidentemente, si bien era importante dar ese paso, también era lógico que en ese aspecto fracasaran. Pero, efectivamente, ¿cómo? No, no, nada, quería contar algo, pero después, tranquilo. No, no, decilo, decilo. No, que es interesante pensar esto de, en vez de querer emular, que es algo que yo lo pensé varias veces en distintos proyectos musicales que tuve, como, bueno, si no tenemos plata para contratar a un baterista, mejor hagamos una batería que no suene humana en absoluto, ¿no? Como no tratar de emular si tuviéramos un baterista con una máquina, sino decir, bueno, ya que eso no lo podemos hacer a pesar de que querríamos, por ahí, cambiar el rumbo en vez de emularlo, ¿no? En vez de buscar, por ahí, una máquina como que tenga un sonido que pueda parecer de baterista, o programar una pista con sonidos de batería, acústica, como virarlo, y virar el sonido para que la batería o la línea de ritmo, el beat, no tenga directamente como semblanza con lo que sonaría un baterista humano. Sí, a mí eso es un tema que se va a tratar seguramente en otras materias de la carrera, y eso es un tema muy interesante porque está muy en boda en función de todos los tipos de software emuladores que hay. No solo los emuladores, por ejemplo, digitales de cintes analógicos, sino que hay emuladores de pianos, de baterías, de violines, y es una situación compleja. Viene pasándose mucho con, por ejemplo, el tema del piano. La idea de, bueno, no puedo tener un piano en el escenario, o no se puede transportar un piano, busco algo que se parezca a un piano. Y muchas veces, la persona que toca, incluso aunque la audiencia no note la diferencia entre un piano acústico y un piano emulado, la persona que toca, toca distinto. Y eso, por supuesto, para lograr que no te sientas como que estás haciendo algo que no querrías y demás, implica todo un tratamiento estético que hay que darle. A veces es mucho mejor decir, bueno, ¿para qué voy a tratar de hacer algo que no estoy pudiendo? Como, por ejemplo, contar con un violín si no tengo un violinista. ¿Por qué tiene que ser obligatorio el sonido de violín, obligatorio el sonido de piano? Es mucho más lo que se ha obtenido, por ejemplo, no sé, en el acompañamiento de jazz, cuando una persona que usa un piano eléctrico Rhodes asume que eso no es un piano acústico y hace los arreglos en función de eso, que si tratas de tocar con un piano acústico. Y después hay mucha otra gente que también crea una estética a partir de jugar con la imitación. Pero el punto siempre está en cómo trasladás esa cuestión. Si vos la estás haciendo porque querrías una cosa y no la tenés y usás otra en reemplazo, probablemente esta tensión exista. Si la usás desde un punto de vista estético, ya es otra cosa. Esto es la emulación. Acá están diciendo, bueno, que hay emulaciones muy fieles. Sí, efectivamente. El punto es ¿fieles en qué? Porque el sonido es solamente una parte de la música o del arte sonoro. Que vos puedas reconocer o no, si un sonido de violín o de Hammond o de lo que fuese, es tocado con un órgano Hammond o con un violín o no, es solamente una parte. Porque también está cómo se llega a tocar eso. La persona que lo toca, claramente, no es lo mismo si vos programas una línea de violín en una secuencia MIDI, aunque el sonido sea indistinguible respecto al de un violinista, que es lo que ocurre si lo tenés que tocar. Eso es válido incluso para un instrumento electrónico como un sintetizador e incluso para un instrumento electrónico digital. No es lo mismo tocar algo en un DQ7 que en un software de DQ7, aunque sean instrumentos digitales. Y eso no es que sea mejor en el DQ7 original y peor en el emulador. No. Tiene que ver con otro aspecto que es, para mí, más interesante asumirlo que decir, bueno, es lo mismo. No lo digo por lo que está diciendo Juan Francisco, lo digo en general. Porque hay como una idea de, bueno, es lo mismo pero pago menos. No, no es lo mismo. Después podemos hablar de qué se puede hacer con eso. Y también lo que también es muy curioso es que muchas veces la razón termina pasando por una cuestión económica. Diciendo, bueno, no tengo la plata para esto. Está bien. Pero es un problema que no tiene que ver con la música o con el arte o con el instrumento. Es un problema que tiene que ver con la sociedad. En todo caso, lo que tenemos que hacer es luchar por una sociedad más justa. Más que decir es lo mismo, da todo lo mismo. Porque diciendo da todo lo mismo, lo que logramos muchas veces es como despreciar un aspecto del arte muy importante que es la sutileza. Que quizás sea, no sé, tal vez el más importante de los aspectos del arte. En donde cada pequeña cosa, cada forma de transmitir importa. Entonces creo que en ese sentido los artistas tenemos un poco una responsabilidad de cuidar el sentido estético. Y una de esas formas es siendo consciente de las herramientas y disfrutando lo que hacemos y no sintiendo que porque no tenemos una cosa lo vamos a hacer mal o bueno, o vamos a despreciar lo que se puede hacer con una determinada herramienta. Es solo tener ese valor. Y en lo performático también, ¿no? Es muy importante. O sea, cuando es en vivo, no sé, una cosa es usar la computadora. Consciente de que es una computadora y que la estás usando como tal, que pasa mucho hacer como que no está la computadora o que haces un click y te vas. O sea, digo, hay un montón de formas de incorporar algo en lo performático musical. Y creo que cuanta más conciencia haya de cada elemento que se trae al escenario, o al lugar donde sea que se esté haciendo esa performance, más sentido tiene, más sutileza tiene, como esto que decía Ernesto. En cambio, si usamos cosas como si fueran, como medio, hay como algo de vergüenza también a veces, como bueno, voy a usar un emulador con este controladorcito chiquito, entonces como ni lo voy a tocar o voy a hacerlo medio como porque preferiría tener un prófego. Y decir, bueno, si tengo mi herramienta, como incorporarlo dentro de esa performance haciéndolo parte, ¿no? Hay una cosa interesante que pasó en esas primeras épocas en las incorporaciones de los secuenzos o las baterías electrónicas, que muchos músicos se hicieron cargo de esa situación. Por ejemplo, en la música alemana, Tangent in Dream o Kraftwerk, abandonaban el escenario muchas veces y dejaban a las máquinas, entre comillas, sonando solas, para mostrar que efectivamente había una parte del control que ya no era humano. Y ese tipo de forma de hacerse cargo es muy interesante. Por decir, bueno, estamos dejando de lado una idea de lo que es ser un intérprete o ser un compositor o ser un músico que tenía milenios. Y sobre todo en Occidente, desde el Renacimiento en adelante, la idea del individuo artista, genio, virtuoso, se potenció mucho. Entonces, el que vos le dejes eso a una nueva forma de control es muy interesante. Y, por ejemplo, desde Phil Collins en Genesis hasta Charlie García, hacía mucho también a fin de los 70, a los 80, cuando incorporaron las baterías electrónicas, el dejar la batería sonando y que sea evidente que no es un baterista y hacer como bromas o provocaciones al público con eso. Charlie García la pasó varias veces mal por esa situación. El disco que cuenta Santi, que grabó Luca Prodan, se hizo con una batería electrónica súper, todavía más pequeña, que se llama Boss DR55, que es como un chistecito, parece un afinador de tamaño y, sin embargo, está fantástico lo que se puede hacer estéticamente gracias a ese audio que no se parece a una batería y ese Phil que no tiene nada parecido a lo que puede tocar un baterista. Para mí es muy importante que uno se amigue con la herramienta que trabaja. Si vas a hacer algo con la compu, que entiendas que un mouse y un teclado de compu no tienen nada que ver con un piano o con una cuerda. Y muchas veces uno de los problemas de los emuladores, de las computadoras, es que para parecer lo que emulan no se hacen cargo de que están trabajando en una compu. Entonces te ponen una perilla rotativa, que manejar con un mouse es un incordio, cuando en realidad sería mucho mejor que te pongan una cosa que sea fácil de mover con un mouse. Pero bueno, como quieren imitar al software. Bueno, justamente acá en la cámara se ve arriba del modular núcleo que tengo que hay un emulador analógico de Behringer de un sintetizador clásico de MUG, que es el MUG Model D. Está justo ahí arriba donde también está la cuestión de, bueno, le copiaron exactamente, el audio es muy 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 similar, es buenísimo como suena, la estética también, la disposición del panel, todo, pero es mucho más chiquitito y no tiene teclado, por ejemplo. Entonces suena igual, es analógico, está buenísimo, pero no es un mini-move. Pero puede hacer un montón de cosas que probablemente no las vas a hacer con el mini-move. O sea, no es que es algo malo y cuesta el 10% lo que cuesta un mini-move o menos. Entonces hay muchas cosas que son interesantes de tener en cuenta. Pero bueno. No es casualidad que hablemos de esto el día que el dólar sube. Que lleva 133 pesos. Pero bueno. Bueno, sí, también con lo nacional y lo importado hay un poco esta cuestión, ¿no? Y haciendo chivo a Núcleo SM como... A veces, eso, como pensamos en que todo lo que podemos conseguir importado, si bien, obviamente, hay cosas importadas que son específicas, que las podés necesitar o querer. Pero digo, en la industria nacional, otra marca que está buenísima es Jailtex, que hacen controladores MIDI, y son nacionales también. Y son un montón de herramientas que hay, pero a veces uno... Nada. Playa dice, quiero una Roland, bla bla, que obviamente está buenísimo, pero no es la única forma y nada es mejor que otra cosa, ¿no? Y de construir esos conceptos que son tan del mercado, o hasta de... Sí, sí, a veces, digo, es como la guitarra Fender Stratocaster, ¿no? Suena... Que es curioso como una guitarra, un tipo de... Un instrumento que, en realidad, en su origen, nació como un diseño de una guitarra barata, ¿está bien? Una guitarra que tiene un mango que está atornillado, que está hecho, pensado para hacer en serie, y que saliera lo más barato y rápido posible, ¿está bien? O sea, con esa visión a siempre salir bien yankee. Y, sin embargo, por ser barata, fue la guitarra con la que muchos guitarristas, que después fueron los más famosos, pero ellos Jimmy Hendrix, empezaron, y luego se termina volviendo el sonido de un género, de varios géneros, pero específicamente un género como el rock, ¿no? Totalmente. De hecho, el Minimoo, el nombre mismo lo dice, era una versión mini, portátil, económica y accesible de los sistemas modulares MUC grandes. O sea, un MUC modular costaba lo que costaba una camioneta, y un Minimoo costaba más o menos parecido a lo que costaba una buena guitarra eléctrica. Pero en su momento, para la gente que trabajaba en laboratorios de música y la guitarra acústica, el Minimoo era un instrumento muy limitante, comparado con un sistema modular grande. Pero hoy día se transformó en un instrumento más icónico, que existen. Sería bueno que desaparezca Santiago Villa, de acá un segundito, así comento algo al respecto del núcleo que están diciendo. Pero, por ejemplo... No, pero la verdad es que quería mostrarlo del tema de Fito Páez. No sé qué es lo del tema de Fito Páez. Ya venís amenazando. No, porque antes estábamos hablando de Fito Páez, y hablábamos... O sea, de que tiene grandes discos, pero también tiene grandes discos desde el punto de vista no solamente musical, sino de la producción. Es un grosso, en todo lo que hace Fito Páez. Aguante el Fito Páez. Hoy estamos con las confesiones entre Manuel Wirz y los clásicos decadentes y Fito Páez. Es que está bueno ver todo desde otro punto de vista. Esto también de ver las herramientas y los instrumentos desde otro punto de vista. También los artistas, que por ahí escuchamos toda la vida y no notamos ciertas cuestiones que cuando empezamos a obtener otros conocimientos escuchamos una canción que la escuchamos 800 millones de veces desde un lugar completamente nuevo, como si jamás la hubiéramos escuchado. Y eso es increíble. Absolutamente. En el disco El Amor Después del Amor que fue, digamos, como casi el disco simbólico de las 90 del rock nacional Bueno, no sé, los que me gustan los redondos capaz que me dicen otro pero en términos de producción, por ejemplo utiliza muchos recursos donde mezcla, digamos, cosas desde el lo-fi hasta el hi-fi, o sea, un disco que tenía muchísima plata en un momento quizás de de auge de la industria sí, la industria fonográfica argentina, ¿no? O sea, años 90, uno a uno el dólar y el peso estaban uno a uno, ¿no? O sea que había mucho presupuesto y, digamos, los discos se vendían y había mucha plata para grabar y en ese entonces se grabó ese disco y ese disco está lleno lleno de recursos súper interesantes y súper... digamos, como simbólicos de una época, ¿está bien? Así como Charly García que, bueno, muchos consideramos quizás como el antecesor o como a mí me gusta llamarlo padre, pero, digamos, Charly García es, además de ser un gran músico, es un gran productor y no es tan reconocido quizás como productor como lo es como músico o sea, muchos de los recursos que utiliza muchas de las cosas que hacen los discos son realmente un libro abierto y escuchar discos de Charly García sobre todo en los 80 pero ya en la época de Sui Generis se puede ver mucho como el tipo no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido gracias al uso de la tecnología, ¿está bien? Mucho más que Fito Páez incluso porque Fito Páez para mí es más un pianista y Charly es más un tecladista Es tu opinión No, está bien, está bien Sí, sí, obvio, obvio pero digo y en la historia del rock nacional también está lleno justamente por cuestiones sociales, políticas, culturales lo que sea, propias de acá de cómo se fue utilizando la tecnología también con ese fin y cómo muchos recursos que después se utilizaron otros lados del mundo o tiempo después acá se hacían con cosas más rudimentarias pero se hacían también y cómo el sonido característico del rock nacional de los años 60 también hablo de la almendra, de los gatos o Manal es un sonido único propio de un país como el nuestro que estaba en un momento de a lo mejor de cierre de importaciones de dictaduras quizás entre medio de... de bueno, también de gente con mucha inventiva mucha imaginación de una cultura de lo que es el registro, la grabación que era heredado del folklore y del tango y cómo todo eso hicieron hicieron parte de lo que es un sonido que es hoy en día único quizás y también digamos muy difícil de recrear y al mismo tiempo eso con mucha personalidad y hecho con muy poca plata y esto de que también a veces que haciendo el paralelismo con este proyecto que estamos emprendiendo y también les invito a que si alguien quiere comentar algo tipo más allá de nosotros tres que estamos hablando que hablen, ¿no? como... comparándolo con esto creo que a veces la necesidad y la falta de herramientas da lugar a una creatividad mucho más grande que si tuvieras todo no es lo mismo como que no es casual que en los lugares o en los momentos como Argentina en la época de la dictadura militar donde más cuesta digamos y donde menos herramientas hay salgan estos movimientos super creativos super característicos con una super personalidad y para quienes por ahí a veces se preocupan o piensan, che, yo tengo una computadora que no tengo ningún instrumento o no sé nada, confíen en esa creatividad que surge a veces de tener pocas herramientas pocas herramientas y tener que encontrar una nueva forma de usarlas, ¿no? como algo re-inspirador me parece sobre todo para quienes no tienen acceso a un controlador MIDI o un teclado o estas herramientas como que tengan fe en que en general cuando faltan herramientas aparecen ideas que están buenísimas para poner una otra parte a la situación porque también muchas veces la cuestión de la limitación se transforma en una frase medio lugar común y pienso que una cosa que es muy interesante de reflexionar sobre el arte es la cantidad de complejidades que surgen a partir de las diferentes circunstancias en las que uno se puede encontrar y como en realidad el único salvataje es la creatividad si tenés mucho y si tenés poco porque es verdad que muchas veces si uno tiene poco uno se puede volver más experimental también hay mucha gente que por tener poco se vuelve se frustra entonces es importante cómo lograr romper esa parte y para la gente que tiene mucho muchas veces el tener mucho lo abruma y todo el tiempo está queriendo como cambiar lo que tiene por lo último y bla bla y para mucha gente sirve como un vehículo de plasmación creativa por ejemplo el disco Sunshine Pepper de los Beatles evidentemente fue hecho con en su momento uno de los presupuestos y una de las disponibilidades más importantes que se podían contar en la industria de la música y claramente es un disco que está repleto de creatividad cosa que por ahí un disco como el que después se llamó Get Back y que demás que también seguía contando con un montón de presupuesto navega una ufraga por problemas internos un disco como Dark Side of the Moon o Which You Were Here son discos hechos con toda la pasta por decir de alguna manera y efectivamente son discos en los que hay experimentación y otros discos hechos con el mismo tipo de presupuesto de la misma banda por ahí los agarran en un momento de merda perdón la palabra pero bueno y la cosa no funciona y lo mismo pasa con la falta de recursos uno tiene que poder canalizar lo que está pasando realmente en la vida porque si no puede ocurrir que empieces trabajando con pocos recursos y logres experimentar un montón de cosas pero luego gracias a eso no sé te vaya bien y empiezas a poder comprarte equipos y que la compra de equipos te termine como invalidando tu experimentación o frustrando o al revés que el empezar y pensar no puedo tener esto y qué sé yo te frustre y te haga pensar no tenés nunca la posibilidad de llegar a producir algo que esté bueno o si empezaste a estudiar música cuando tenías 46 años decís ya no voy a poder tocar como un virtuoso que empieza a los 8 y todo ese tipo de cosas son como formas que hay que romper mucha gente que empieza estudiando a los 8 años a los 15 ya no quiere saber más nada con el piano como encontrar qué es lo que tenemos que romper para no transitar el camino a la frustración ese es el punto porque si no después también nos quedamos agarrados a frases hechas o a fórmulas y en realidad el punto es cómo rompemos la trampa de la de la traba creativa que es una cosa que en el arte incluso diría yo se impone o sea como que desde que somos muy chicos nos están tratando de imponer la coartación de la creatividad vos vas al jardín de infantes y es una cosa y jugás y cantás y qué sé yo y ya vas a la primaria y si no cantás bien al coro no vas y si no sabes bien de música y qué sé yo nunca vas a tocar un instrumento en la clase de música etcétera etcétera entonces esa situación es una cosa que a nosotros también nos importa mucho destacar porque hay mucha gente que de hecho nos reiteran con la cuestión de yo no sé música yo no sé nada de equipo y bueno eso no tiene por qué es una desventaja y saber tampoco son cuestiones sí tampoco y además en relación por ejemplo al lado de lo oscuro de la luna o cualquiera de esos discos que tuvieron muchísimo presupuesto incluso con el mayor presupuesto que pueda existir digamos el recurso siempre es limitado también siempre tiene un límite también por más que sea un millón de dólares o sean diez hay un punto en que llegas a un límite y en eso en cualquiera de los documentales o historias de los libros que hay escrito sobre todos esos discos hay un momento en que los tipos tuvieron que digamos que encontraron un límite y tuvieron que saltarlo de una manera creativa también tengan mucho digo no sé por ejemplo el tema Time ¿no? de Dark Side of the Moon ¿no? donde hay unos timbales que suenan afinados según la nota que está tocando los tipos que tenían que hacer como tenían un grupo una cantidad de timbales limitada ¿no? vaya a ser ¿por qué? porque no podían haber ido a comprar más o porque no ese día justo estaba cerrado lo que sea tenían que ir afinándolo según el momento del tema la cadencia de acordes ir cambiando de la afinación y decir bueno sos Pink Floyd no podías tener 400 timbales para tocar una nota un sonido de cada bueno pero no no lo tenían y tuvieron que hacerlo así ¿está bien? entonces a pesar de que eran la banda más exitosa de ese momento con un presupuesto altísimo en dólares y en un lugar digamos en un lugar como Inglaterra tuvieron que que rebuscársela está bueno creo que también con esto que decía Ernesto de dejar de pensar en términos de bueno y malo o sea estoy re de acuerdo con todo lo que dijo Ernesto y aparte de esto de que a veces pensamos en como que hay cosas buenas o malas como y es muy fácil ponerse como excusas o limitaciones obviamente hay limitaciones concretas reales del mundo físico que a veces no se pueden sortear pero hay muchas y me atrevo a decir que para los artistas les artistas son las más habituales que son limitaciones que están adentro de nuestra cabeza que no son limitaciones que existan más allá de nosotros como que esto por ahí por más que tengas 800 timbales y necesites como mil millones o no sé cualquiera sea la circunstancia la que te encuentres o estés acá estudiando artes electrónicas y tengas que hacer un trabajo práctico y digas che no tengo absolutamente nada como voy a hacer en cualquiera de esas circunstancias hay un montón de limitaciones que son mentales y que parten por esto también de lo bueno o lo malo o de de animarse ¿no? como a experimentar y a que salga mal y a que no te gusta el resultado pero atravesar como esta incomodidad así que creo que está bueno como rescatar de todo esto que en este contexto de este trabajo de esta carrera que por ahí a veces puede ser abrumadora se animen a intentar y que salga cualquier cosa como que eso me parece una de las cosas más valiosas que pueden hacer ya sea que tengan un montón de equipos porque se dedican a eso o porque alguien en sus casas tiene un montón de equipos o o que no tengan absolutamente nada como en cualquier circunstancia no perder esa esa curiosidad y esa parte lúdica y creativa que tiene mucho que ver con la niñez también de no caer en esas trampas mentales y animarse como a que salga cualquier cosa totalmente lo que iba a decir respecto a la cuestión de los fabricantes argentinos y esta es la que hay que decir que Santi no lo escuche pero bueno que hoy me escribieron un par de personas que justo porque ven en Mercado Libre los precios de los de los módulos núcleo que no sé si no los han actualizado a dólar y qué sé yo y me dicen che pero esto es real y bueno sí eso pasa justamente con la industria nacional como que muchas veces no solo puede producir cosas espectaculares si no también muchas veces termina siendo más accesible y a veces el que no se consigan ciertos materiales o eso hace que se generen cosas o diseños originales muy interesantes también volviendo al tema de la limitación este cinte a ver si se ve en cámara si el GS Apolo por ejemplo también es un cinte hecho acá en Argentina que está que tiene mucho de relación con otros cintes de otras marcas como por ejemplo los MOU y qué sé yo y es un cinte económico que lo podés comprar por Mercado Libre con tarjeta en cuotas que se suena todo que es analógico que es MIDI y siguen siendo cosas que que tienen que de alguna forma lo mismo que estábamos hablando de Yaltex y qué sé yo que esta gente bueno en pedales hay millones o bueno millones no pero decenas de fabricantes argentinos muchas veces surgen de cosas como por ejemplo la carrera que ustedes están haciendo gente que dice ah yo podría se da medio maña para soldar o para diseñar circuitos el mismo caso del Santiago mismo digamos que empezó con con Francisco Tripodi algo que que lo vieron en la carrera y después se sumó Mica también son un tipo de cosas que realmente tienen que ver con sobre todo el estímulo ahí les mando GS Music Apolo de una de una yo estaba justo estos días hablando con Mateo que es el dueño de Yaltex al que lo empezó a hacer y lo conozco hace mil y el tipo empezó así de la nada o sea él hace controladores midi pero zarpado el laburo que que hizo y nada como destacar también un montón de cosas y sobre todo los precios acá en Argentina por ejemplo yo tengo muchas ganas de hacer un mixer que sea solo rotativo o sea para la gente que toca exclusivamente house porque es como los faders van más suaves y si tengo ganas de hacerlo viste pero es como un momento decisivo me voy a poner a hacer un mixer más general ¿por qué no? ¿por qué no? y te dije por ejemplo haces una cosa así ponele y empezás a hablar con gente te vas a dar cuenta que podrías producir un montón de cosas que están vinculadas a necesidades por ejemplo hay muy pocas mixers que tienen la posibilidad de que la misma entrada vaya a varios canales al mismo lugar y algunas mixers y las tienen pero muy pocas y las mixers de audio casi ninguna puede hacer eso que vos puedas tener la misma entrada de audio vinculada a tres o cuatro canales distintos en los cuales uno puede tener un ecualizador o puede tener un efecto etcétera etcétera y están ahí como latentes esperando a que a que algunas cosas hagan por decir estas cosas que tienen que ver con la argentina el módulo que yo creo que se ve acá el PMO que no importa no lo vamos a ver ahora es un es un módulo espectacular que está basado por él algunas cosas que vienen ya hace años haciéndose pero nunca encontré un cinte analógico o un módulo analógico que pueda tener la funcionalidad que tiene ese módulo ponele el cinte este apollo es un cinte analógico que tiene un sistema de autoafinación que es espectacular lo prendes y está afinado y el pibe hizo un truco para encontrar la afinación de la nada un ñoño y nada y lo hizo acá y te compras una Arturia o te compras el Behringer que no se puede decir que Behringer no tiene la guita para pagar el research y qué sé yo y tenés que esperar 10, 15, 20 minutos que el cinte se afine entonces hay un montón de cuestiones que realmente las requieren y los requieren desde un punto de vista activo pensante militante por si de alguna forma y seguir también eso por favor por favor seguir la necesidad propia como de cuando esto que cuenta Vicky me parece tal cual como a veces hay necesidades que nadie las hizo porque quizás a pesar de que está todo inventado quizás nadie lo necesitó nadie lo llevó a cabo entonces animarse como a seguir esa inquietud y quizás hay otras personas que tienen esa misma necesidad pero pues todavía nadie lo hizo tampoco es que está todo inventado eso es un mito horrible que se puede como destruir o sea no es que si no existe es porque nadie lo necesita como animarse a escuchar las necesidades de la obra y de la práctica artística propia para no sé eso proponerlo quizás también esto si vos decís che me gustaría que exista esto pero yo no me quiero poner a hacerlo quizás acudir a foros a grupos charlar con gente si vas a no sé MUTEC acá mismo la UNTREF es un lugar donde todo el tiempo como se dan conversaciones y quizás lo comentás con gente y encontrás un grupo de personas con las que desarrollarlo como creo que eso está buenísimo como animarse a a seguir una necesidad que requiere como un hackeo de algo y ver qué pasa y quizás nada eso como solucionás tu problema y quizás estás solucionando un problema que otras personas también tienen así que así que ¿se escucha? perdón ¿se me escucha? sí ¿sí? sí ah ok porque me estaban pidiendo si podía subir el nivel de audio y bueno a ver si ahora se escucha mejor por ahí estoy hablando con un mic y conecto a la consola vamos a ver en el nivel sonido cuando toque qué pasa esto que vos decís es totalmente cierto de hecho es bastante importante inventar de nuevo lo que ya está inventado el otro día en una reunión de docentes teníamos esta charla como que de hecho decían mira sí ya existe esto pero hacelo en el momento de que vos tengas que hacer lo que ya existe lo vas a hacer de una perspectiva distinta a la persona que ya lo inventó o ya lo hizo y en ese tránsito vas a encontrar un montón de cosas nuevas por eso ocurre que está buenísimo redescubrir instrumentos entre comillas pasados de moda cosa que también es una cosa ridícula que todo solo tiene que ver con la tecnología porque un violín o una flauta no pasan de moda pero sí ha pasado por ejemplo la historia de música que el clavicordio pasó de moda cuando apareció el piano durante casi 250 años se dejó de usar ¿por qué? porque había venido un instrumento como tecnológicamente superior y el piano y el clavicordio en realidad no tienen nada que ver cuando escuchas un clavicordio te das cuenta que te tiene una data musical y tímbrica y estilística y estética no tiene nada que ver con un piano pero sin embargo durante un montón de tiempo en una época en la que no existía ningún tipo de publicidad o difusión esa situación funciona así es un instrumento que casi cayó en el olvido y hoy día pasa una cosa parecida todo el tiempo van quedando atrás un montón de cuestiones porque se supone que se volvieron obsoletas cuando en el arte nada es obsoleto entonces eso es muy importante de entender y reinventar lo inventado forma parte de una manera de transitar lo que se supone que en algún momento se hizo pero se hizo con una perspectiva que no es la misma que uno tiene entonces me parece que eso también está bueno como reentenderlo y por eso muchas veces a nosotros les pedimos ese tipo de cosas de que hagan algo que en realidad ya existe que no se lo arrastren de otro lado que lo creen ustedes mismos Re, y agrego una cosita con esto también de que a veces pensamos que para hacer una obra de arte tenemos que inventar algo más allá de obra de arte que es un concepto re amplio pero para hacer algo tenemos que inventarlo y tiene que ser original y la gran mayoría de las cosas que existen son reversiones de cosas que vinieron antes o sea, muy poca no sé si alguien agarra algo e inventa algo que no existió jamás y que es completamente original entonces a veces agarrando algo y bueno los samples son un re ejemplo de cómo se puede resignificar algo y en esa como parece que se confunde original con inédito o como que no es lo mismo pero el concepto de originalidad creo que es como medio una a veces se, no sé, yo lo vivía así por ahí pero una parte de mi carrera como de pensar que para que algo sea original tiene que ser como o sea como que no puedas encontrarle tampoco después está el tema de las referencias obviamente que se pueden reconocer pero por si a alguien más le pasa como esto de de entender que vas copiando algo o robando por decirlo de alguna forma de algún lugar o de algo que te gusta ya por el hecho de hacerlo vos estás creando algo nuevo ¿no? y no estás solamente copiando algo que ya existe es que justamente justamente lo que estás diciendo es para mí un punto crucial porque me parece que la idea de la originalidad y la idea de yo tuve esta inspiración o esto me pertenece o yo soy el autor de esta cuestión es una cuestión que está más vinculada a un tipo de visión egoísta de lo que es el arte en el cual el individuo es lo más importante la cuestión creativa en realidad pasa por porque vos puedas transmitir un tipo de sensaciones que transporten no solo que transporten a vos sino a las distintas personas que escuchan, ven o sienten lo que estás haciendo eso no, la idea de de que uno todo el tiempo tiene que estar creando algo nuevo y tener una pertenencia de eso está muy vinculado a un tipo de desarrollo en la que el arte forma parte de un sistema de producción y un valor utilitario y monetario que no tiene necesariamente que ver con todas las formas de entender la música hay muchas músicas en las que no es importante el intérprete lo que es importante es lo que está pasando musicalmente el tipo de comunión o de ritual o lo que fuese que se logra de alguna forma como materializar en el momento que esas cosas ocurren y no importa quién lo toca, de dónde salió hay obviamente millones de evidencias de esto en las músicas tribales en la música de la India en la mayoría del arte oriental de la música árabe donde realmente lo que importa es lo que está pasando musicalmente no de dónde salió porque en el folclore también ¿cómo? que en la música folclórica argentina resta eso también como... absolutamente que se transmite por tradición también no por autoría y a veces pasa también mucho esto del mercado que copta cosas me hace pensar si bien yo la amo a Madonna con Vogue que agarra toda una cultura emergente, marginal que es la cultura del Vogueing y de los ballrooms de Nueva York que era toda gente latina y afro LGBT y medio que agarran todo eso para realizar la figura de Madonna ¿no? entonces eso también existe pero no sé, por lo menos yo no es una práctica que busco en mi práctica artística ¿no? como no pensar tanto en los términos del mercado y de cómo se agarran cosas de... o sea, como en esa forma de robar que tiene otras implicaciones como en lo que puede ser que se honre lo que se está referenciando o lo que se está tomando de otra obra en esta nueva parte que le brindamos nosotros como artistas o sea, diferenciar como esos dos tipos de robo artístico con el arte Absolutamente de acuerdo porque efectivamente una cosa es robar dentro del mundo material que es efectivamente lo que vos estás diciendo y otra cosa tiene que ver con el hecho de desarticular la propiedad en el mundo del arte Claro, claro A Nick le gusta esto Sí, a Nick le encanta esto ¿Qué tipo es? En fin Bueno Santi ¿querías decir algo más respecto a Fito? No, que lo amamos No, no, no que la idea era hoy seguir en función de lo que veníamos trabajando la clase pasada ah, perdón en función del trabajo que tiene fecha de entrega para mañana lo vamos a posponer para el domingo porque hay muchos que nos hicieron llegar que tienen solamente el fin de para hacerlo pero de cualquier manera mañana vamos a mandar el objetivo de la siguiente semana que sí va a ser para el próximo viernes con lo cual para allí nos retrasamos ¿está bien? el calendario el calendario está muy apretado hasta para llegar a final de cuatrimestre así que nada, eso si alguno tiene una pregunta igual después hablamos mañana voy a hacer un video voy a subir un video de del trabajo en sí digamos que hable sobre DBA DBU DBB y DBSPL y ver un par de cuestiones ligadas al sonómetro y bueno sobre básicamente cómo resolver el trabajo en sí pero lo mismo que dije a la mañana traten de traten de hacerlo o sea la parte de bajarse el sonómetro es hay muchos que son gratuitos para el celular la grabación en audio no es algo que debería complicarles porque ya seguramente todos alguna vez grabaron un mensaje de audio incluso lo pueden grabar con el grabador de audio de WhatsApp y eso después descargarlo con el web WhatsApp no sé ustedes se fijarán y la edición lo van a hacer también con el Audacity que ya lo estuvieron usando para para el objetivo de la semana pasada y que en la parte de efectos si lo tienen en español tiene ahí un montón de procesamientos para aplicarle al sonido el objetivo de que el sonido sea acusmático es tratar de modificar los parámetros característicos de ese sonido para que no sea reconocible su fuente está bien es decir si ustedes no sé el sonido de una ambulancia está bien grabado cualquier persona que lo escuche va a poder decir esto es una ambulancia ahora si vos distorsionas el sonido a tal punto en que una persona no puede distinguir qué es lo que está escuchando sin ver cuál fue la fuente original ahí estás hablando de un sonido acusmático entonces lo que buscamos es que ese sonido registrado lo puedan transformar a tal punto que no sea reconocible su fuente está bien o sea distorsionada a tal punto que no sea reconocible su fuente y a su vez que tenga las características que les pedimos nosotros en en ¿cómo se llama? en el objetivo está bien en algunos casos características que involucran a la envolvente y en otros casos o además que tienen que ver con el nivel de amplitud de ese sonido está bien por eso habla de dB decibel SPL que es el la medición que van a ver en el sonómetro que se baje y el cual va a estar indicado eso en amplitud en relación de la distancia en la que se encuentran en la fuente ¿está bien? por eso es que también está marcada la distancia a la que tienen que estar midiendo el sonido porque obviamente la amplitud o la intensidad del sonido va a disminuir en función de la distancia no es lo mismo estar escuchando el sonido de un parlante al lado que a una cuadra ¿está bien? la amplitud la intensidad del sonido va bajando en función de la distancia ¿está bien? así como yo tengo una duda con eso no me bajé todavía el sonómetro el celular porque nada mi celular anda bastante mal y me cuesta bajar aplicaciones pero bueno también lo pueden hacer con la compu no entiendo cómo es que digamos porque vos estás tomando audio pero el valor que te está dando es un valor de DB acústico ¿hay que calibrarlo de alguna forma o ya está calibrado teniendo en cuenta el micrófono que tiene el celu? eso es lo que no entiendo el sonómetro del celular trabaja con el micrófono del celu y los decibiles SPL es un valor de referencia que se da en función de un valor de presión sonora que son 20 micropascales ¿está bien? eso es igual para todos los sonómetros lo que hay es sonómetros de mayor calidad mayor precisión pero todos trabajan bajo ese mismo ese mismo estándar ¿está bien? cuando vos te bajes el sonómetro o también lo podés utilizar alguno con la compu con el micrófono de la compu midas el sonido vas a ver que va a ir desde un nivel muy bajo ¿está bien? o sea el silencio un lugar silencioso por ejemplo una habitación silenciosa ya el ruido de ambiente ¿está bien? incluso habiendo silencio el ruido que se puede filtrar de la calle o lo más silencioso quizás que pueda llegar son 30 decibeles SPL ¿está bien? 35 decibeles SPL a partir de ahí a medida que haya ruido o sonido ese medidor ese búmetro va a ir subiendo esa aguja va a ir marcando mayor o menor nivel de amplitud y si esa captura de sonido esa medición la estás haciendo muy cerca de la fuente va a aumentar también ese nivel de decibeles ¿está bien? el decibelímetro se utiliza justamente para eso para poder medir niveles de amplitud lo habrán visto en la salida de festivales o estadios que hay gente de la municipalidad midiendo cuáles son los niveles de ruido que se perciben o sea por ejemplo no sé desconozco cuál es la legislación exactamente de Buenos Aires pero de la capital pero bueno suponiendo que un concierto de música en un festival tiene que ser tiene que percibirse con hasta no sé 90 decibeles SPL a 100 metros del escenario entonces si vos te pasas de ahí significa que estás en la música del escenario está muy fuerte ¿está bien? y te hacen una multa te clausen al lugar y demás ¿está bien? pero siempre hay una relación de amplitud digamos de medir la amplitud en relación también a la distancia ¿está bien? ¿se entendió? Sí, lo que lo que o sea mi duda es como estás midiendo una magnitud física justamente los instrumentos que quizás usan en estos estados son instrumentos que se calibran con un patrón de referencia el del celu no entiendo cómo es que ya viene calibrado es que vos en el celular todos los celulares o todos los instrumentos hogareños trabajan con un nivel de línea similar hay una calibración interna digamos ya tienen en sí y el celular tiene una calibración interna sí, es un estándar que se maneja ok ahí va puede que varíe según la calidad un poquito entre un celu y otro pero bueno la realidad es que para esta práctica no necesitamos una precisión exacta ni perfecta ¿está bien? y yo tengo otra pregunta respecto a la edición entonces ¿cuáles serían los límites? digamos ¿podemos controlar la envolvente la amplitud y alguna otra cosa más? para eso no tienen límite hay muchos efectos que van a encontrar en la City muchos de los cuales no explicamos todavía y otros que van a poder reducirlos con solo escuchar lo que pasa pero eso está bueno que prueben y se animen a toquetear o sea no pasa nada bueno seguimos con el tema que nosotros queríamos seguir con los temas de procesamiento hace un par de clases hablamos de que el laboratorio en sí giraba en torno a tres grandes ejes que son de la generación el procesamiento y el registro ¿está bien? en las primeras clases estuvimos hablando bastante de generación de distintas formas electrónicas eléctricas electromagnéticas y la clase pasada bueno empezamos a hablar del procesamiento de señales también puntualmente con el uso de la consola como habrán visto ya por muchos ejemplos que vimos el ejemplo del feedback y muchos más que van a aparecer en realidad estos límites que nosotros marcamos sobre generación registro o procesamiento no son tan tan así tan claros ¿está bien? con lo cual vamos a ir viendo todo el tiempo ejemplos y a la vez ejemplos que contradicen esos ejemplos pero lo separamos de esta manera para poder de alguna manera estudiarlo por partes y estudiar las tecnologías más por partes una opción era trabajar en función de las tecnologías y la otra era trabajar en función de no sé de determinados elementos o procesos ¿está bien? entonces elegimos esta pero vamos a ir indiviniendo todo el tiempo y en función de eso que la semana pasada empezamos a hablar de mixers cuando mostramos lo que era digamos el recorrido de un canal de la consola nos encontramos con una sección particular que se conoce como ecualizador ¿está bien? y que es un tipo de proceso que también trabaja sobre la amplitud de la señal pero que trabaja sobre la amplitud de cierta porción de frecuencias de la señal ¿está bien? el término filtro hace referencia al filtrado de elementos ¿está bien? o sea el ejemplo más típico que utilizamos cuando hablamos de este tipo de elementos es el filtro de cocina ¿no? o sea nosotros tenemos un cuando hacemos fideos o arroz tenemos agua y arroz o agua y fideos y cuando ponemos un filtro lo que hacemos es separar el agua que es más chiquita ¿está bien? que el arroz entonces el arroz no queda por un lado el agua por el otro bueno esto mismo se puede hacer a nivel de señales de audio ¿está bien? y separar distintas frecuencias de otras lo quizás complejo de este de este esquema es que no necesariamente uno se queda con lo más chiquito o con lo más grande y descarta lo más chiquito digamos acá pueden pasar muchas cosas o sea en el caso del filtro por ejemplo no existe un filtro que deje pasar los fideos y que te quede solo con el agua ¿no? o sea eso no existe físicamente creo pero en el caso del sonido sí digamos uno puede seleccionar que las frecuencias que pasen sean las graves sean las más agudas sean las frecuencias del medio ¿está bien? y otra cosa que no se puede hacer con un filtro de cocina es que en el proceso de filtrado yo agregue más fideos de los que había ¿está bien? o sea yo tengo una entrada que es agua con fideos ¿está bien? un proceso que es el colador y una salida que es solamente el agua yo no puedo generar en ese proceso más agua o más fideos de los que había ¿está bien? en el caso de un filtro sí en el caso de un filtro de audio sí ¿por qué? porque yo puedo además de decidir qué frecuencias pasan y qué frecuencias no puedo además aumentar la amplitud de esas frecuencias ¿está bien? ¿estás ahí? estoy acá con el audio silenciado ok yo tenía preparado acá para mostrar yo no sé cuánto se ve cuando hago yo doble click en mi pantalla se ve bastante bien díganme si ahora si prendo una luz se ve un poco más o arruinó y se quemó todo no se ve se ve ahí está con la luz apagada ahí con la luz prendida no sé cuál es mejor se quema un poco la parte de abajo sí bueno apago para ver si es más legible bueno sin luz yo les sugiero que para que vayan para que vayan identificando estos módulos para que tengan una idea aparte de lo que podemos laburar en el bcb rack y demás pueden meterse en la página de los chicos de núcleo o en otras páginas de fabricantes de sintes modulares si quieren les podemos pasar una lista y empezar a mirar a mirar sobre todo los módulos de cosas que ya hemos mencionado por ejemplo osciladores ruido amplificadores filtros envolventes miren empiecen a a mirar a no entender pero familiarizarse con qué cosas parecen ser entradas otras salidas de qué qué podría ser y empiezan a interactuar un poco con lo que van experimentando con los distintos softwares y a curiosear eh todo lo que vamos a mostrar acá va a tener partes que se van a entender partes que no pero es interesante como ir rompiendo el hielo de de la interconectividad de cosas aunque sea que la hagan en forma virtual con software entonces yo lo que quería preparar acá era eh una una posibilidad relativamente flexible de interactuar con elementos que estuvimos hablando como son elementos que generan señales en este caso osceladores o generadores de ruido eh elementos que procesan estuvimos hablando con la mixer de justamente procesadores de amplitud una de las cosas que hay acá en este en este módulo incluye una una mixer eh de hecho a ver si puedo girar un poco más creo que ahí se llega a ver hasta la punta del modular con todos los módulos que me interesan ahí hay una mixer esto que está acá si acá hay un oscilador esto que está acá acá hay un procesador de formas de onda acá hay un generador de distintos tipos de ruido acá hay distintos tipos de filtros acá hay un par de amplificadores acá hay un par de envolventes acá hay otro oscilador en este caso de bajas frecuencias en fin un montón de módulos que hacen referencia a cosas que nosotros estuvimos hablando y de las que vamos a hablar entonces mi idea era un poco también poder mostrarles ir pachando con cables mientras también Santiago puede ir mostrándoles en el bcb rack y compartiendo su pantalla esta cuestión de la generación y las distintas formas de procesamiento si si querés muestro primero digamos los elementos acá en el bcb y después los mostramos ahí en el cinta real de compartir pantalla un toque una pregunta díganme si me dejan de escuchar yo voy a emitir un sonido con la boca y díganme si me dejan de escuchar sí te dejamos de escuchar perfecto listo era para comparar la interfaz de audio buenísimo gracias seguí vos Santi dale bueno acá tenemos tres elementos que ya estuvimos hablando no perdón este no acá lo vamos a sacar tenemos el bc o que es el generador que ya estuvimos hablando muchas veces y tenemos a su vez el bc a está bien el bc a que es doble tiene tanto este modo de arriba como el de abajo que controla la amplitud está bien que si yo tengo ahora abajo el volumen de acá ahí se escucha ok y efectivamente con este control controlo la frecuencia y con este de acá controlo la amplitud está bien lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora fue la construcción de sonidos por medio de la suma de frecuencias de sonidos simples también de señales simples que son las senoidales está bien construyendo sonidos complejos a partir de suma de ondas simples a ese tipo de síntesis la llamamos síntesis aditiva está bien que el mismo nombre hace referencia a eso a eso sumar ondas simples para construir una onda más compleja el tipo de síntesis del que mayoritariamente creo los intensadores quizá más populares trabajaron siempre es otro tipo de síntesis que se llama síntesis subtractiva está bien y que hace referencia justamente a sustraer a restar sonidos en función de un sonido complejo está bien para restar sonido utilizamos un elemento que es lo que comenté hace un rato el filtro está bien o sea se filtra la señal para obtener un nuevo sonido o sea de la misma manera que por ejemplo en no sé la estructura en arcilla quizás que sea parte de un bloque grande y uno va sacando elementos para construir una ¿cómo se llama? una figura está bien acá es la misma lógica o sea uno parte de un elemento un sonoro complejo y va restando para conseguir un sonido específico el elemento para eso efectivamente es el filtro y que considerando la lógica modular de este sistema el filtro es control de por voltaje como ven las siglas BCA amplificador control de por voltaje BCF filtro control de por voltaje y BCO oscilador control de por voltaje de sus siglas en inglés respectivamente ¿no? si nosotros partimos no de una forma senoidal que es una forma pura un sonido simple sino de una onda más compleja o sea cualquier otra forma de onda que no sea senoidal por ejemplo la diente de sierra y la introducimos a la entrada del filtro y la salida del filtro la introducimos al amplificador lo que vamos a escuchar tenemos el sonido el sonido por un lado ¿está bien? que está entrando saliendo generándose en el oscilador metiéndose al BCF el filtro control de por voltaje filtrándose y yendo al BCA para controlar su amplitud y luego la salida de audio ¿está bien? ahora la frecuencia del oscilador se controla por medio de esta perilla la amplitud sigue siendo controlada por medio de esta perilla ¿está bien? y por medio de esta perilla lo que vamos a controlar es cuál es el punto en que yo empiezo a quitar frecuencias en este caso es un filtro pasa bajo ¿está bien? los filtros se definen por las características de respuesta en frecuencia que tienen en este caso el filtro pasa bajo permite el paso de frecuencias graves ¿está bien? el filtro pasa alto permite el paso de frecuencias agudas en este caso el filtro está configurado como un filtro pasa bajo y cuando yo vaya cambiando la frecuencia de corte lo que va a ir sucediendo es que frecuencias agudas van a ir desapareciendo o sea si está totalmente abierto pasa el sonido tal cual está a medida que voy cerrando voy perdiendo agudos también va la amplitud de los agudos va disminuyendo hasta que desaparece esto mismo lo pueden ver también cuando ejemplificamos con el live en los videos que subió Ernesto y en el que subí yo cuando nosotros trabajamos con el operator también podemos construir ondas complejas también a partir de la suma de ondas simples tengo un segundo que agrego el operator acá esperen que voy a compartir ahora si ustedes observan acá la amplitud en función de la frecuencia van a notar que también es un sonido complejo y esto que se ve acá se puede escuchar pero además si utilizan un analizador de espectro pueden observar está bien como eso que se escucha está bien se genera está reflejado en el analizador está bien esto que está acá se ve reflejado acá también ahora esto es la generación en sí yo puedo también eliminar frecuencias agudas pero a partir de bajar la amplitud al generador está bien ahí lo pueden escuchar y lo pueden visualizar también acá la otra forma que habría quería yo de hacer un proceso similar es no tocando la generación está bien no metiéndome con la generación sino metiéndome con el filtrado de qué manera con un ecualizador esto que hay acá está bien esto es el generador esto es el ecualizador y luego esto el visualizador cuando yo tengo una señal van a ver una nota van a ver que acá también se grafica de la misma manera lo que está entrando al filtro y cómo está saliendo del filtro específicamente lo que tengo acá son cuatro filtros prendidos que no están utilizados o sea esta línea de acá representa la respuesta en frecuencia de ese filtro acá en el eje X está marcado la amplitud y en el eje Y es la frecuencia si se fijan abajo tienen 100 1K 10K hace referencia a la frecuencia 100 Hz 1000 Hz y 10.000 Hz y acá a los decibeles 12 decibeles y menos 12 decibeles o sea amplitud hacia arriba amplifica hacia abajo atenúa si yo genero el sonido prendo este filtro y empiezo a cambiar su frecuencia de corte pueden ver que el efecto es el mismo está bien o sea está bajando la amplitud de las frecuencias agudas y cuando la frecuencia de corte llega por encima de la frecuencia fundamental también baja la amplitud de esa frecuencia en este caso el procesador también funciona con una señal de entrada y una señal de salida acá no se está metiendo el generador que es esto ni se entera de lo que está pasando después el procesador tiene un una entrada donde entra un elemento y una salida donde sale ese elemento procesado lo mismo que sucede en el BSB Rack está bien a ver perdón ¿me escuchan ahí? porque no sé si se me colgó ah, sí, está bien sí quería mostrarles ahora eso mismo en el BSB Rack tenemos ese mismo esquema de conexionado un generador está bien generando unas dintas de sierra un filtro que está filtrando esa señal y el amplificador que simplemente trabaja sobre la amplitud total que si lo ponemos al máximo es como si no existiera y está bien acá tenemos el control del VCO que nos marca que están 117 Hz la frecuencia de este oscilador mientras que la frecuencia de corte está bien a partir de cuando empieza a cortar frecuencias está en 2330.4 Hz está bien y la posibilidad de que esto sea controlable por voltaje está bien nos indica que además de yo poder variar estos parámetros de manera manual puedo utilizar otro elemento está bien que genere una variación de voltaje para controlar esos parámetros está bien como por ejemplo en un LFO un LFO que es un oscilador de baja frecuencia está bien el oscilador de baja frecuencia genera una señal variable en el tiempo a baja frecuencia a la frecuencia que está indicando este LED de acá que en este caso según el VCR que es de 2 Hz está bien o sea 2 veces por segundo está generando una variación si yo tomo la señal senoidal de este LFO y la introduzco a la entrada del amplificador lo que vamos a obtener es una variación de la amplitud está bien de 2 veces por segundo si esta misma variación la hago sobre el control de la frecuencia del oscilador lo que obtenemos es una variación de frecuencia a esta frecuencia una variación de la frecuencia del oscilador generador a la frecuencia del LFO pero si ese mismo oscilador de baja frecuencia lo metemos en el control de la frecuencia de corte del filtro ya no va a ser la frecuencia a la que se varíe o la amplitud total a la que se varíe sino la frecuencia de corte a la que esté trabajando este filtro perdón tanto esta perilla de acá como esta perilla de acá están trabajando sobre otro parámetro que tiene que ver con el control que es la amplitud de modulación o sea la frecuencia de modulación está dada por este LFO pero cuánto se va a desviar esta frecuencia de corte o esta frecuencia central del oscilador va a estar en función de la amplitud de modulación no es lo mismo que varíe dos veces por segundo de 100 a 200 Hz que varíe dos veces por segundo de 100 a 1000 Hz ¿no? por ejemplo no es lo mismo esto ¿está bien? pueden escuchar que la amplitud de modulación o sea que tan grave y agudo llega es mayor está bien el rango no varía la frecuencia de modulación la frecuencia de modulación es esta ¿Querés ejemplificarlo vos Ernesto ahí en el síntesis? dale puedo hacer el mismo patch incluso dale mientras tanto alguna pregunta hasta acá o algo bueno este cable está yendo al sistema de amplificación ¿se cortó el sonido? ¿o soy solo yo? ¿se cortó el sonido? sí, se escucha muy bajo también aún esto no, yo creo que se le cortó se le murió la placa no, pero además creo que está bastante bajo ¿y ahora cómo la avisamos? va a estar ahí hasta la 10 de la noche jajaja jajaja bueno mientras tanto alguna pregunta que alguien la avisa Ernesto mientras tanto jajaja yo tengo una pregunta recolgada Sandy ¿están tomando registro de esta clase? porque yo acabo de entrar hace 15 minutos porque tuve un quilombo y estoy medio perdido sí, 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 estaba grabando BDQ en este momento buenísimo, dale nada, te pediste una gran clase estuvimos hablando de FITOPADES ah, bueno después la chequeo y me pongo el día disculpa ¿algo más? ¿se me escucha? ahí sí no le gustó, esto fíjense para los temas de audio no le gustó al sistema que desconecte una cosa del zoom que me lo bloqueó porque empezó a hacer el ruido de la interconexión con el cable para demostrarles que todo lo que yo iba a conectar ahí era una señal de audio bueno, el zoom me bloqueó la opción entendieron que no les quería mostrar eso pero sí les quería mostrar eso en fin este cable verde está conectado a la salida de audio y al sistema de amplificación que ustedes están escuchando ahora este módulo que yo tengo conectado acá son dos amplificadores controlados por voltaje este módulo tiene tres conectores dos son entradas unos se llaman signal in y otros se llama control voltage in y una salida que dice out lo que hace este módulo básicamente igual creo que le tengo que preguntar a Santi una cosita es procesar la amplitud de cualquier señal que yo conecte en signal in esta señal se va a encontrar presente a la salida solo si este potenciómetro que se llama ganancia está abierto o si yo conecto un voltaje en esta entrada y levanto este atenuador si yo tengo como está ahora nada conectado acá obviamente no es nada de la salida pero si yo conecto una señal por ejemplo algo que provenga de un generador de ruido voy a salir de la salida de ruido rosa de un generador de ruido si me voy a conectar a la entrada de este amplificador no sale nada ¿por qué? porque yo tengo cerrada la amplitud el control de amplitud y tengo cerrado el control por voltaje y tampoco tengo nada metido en la entrada de control por voltaje una pregunta Santi llevado la ganancia al máximo ¿tengo ganancia unitaria o tengo amplificación en este amplificador? tenes amplificación sin más los recuerdos porque en el 5U tengo amplificaciones bueno esto aparte de ser un atenuador o sea que yo puedo la señal que genera el ruido otra vez ahí se volvió ¿estás ahí? sí, sí, sí pero esto va a ser un tema porque entiende como el ruido como si fuera un problema los problemas de la inteligencia artificial así nos va a ir así nos va sigamos dejando todo en manos de los algoritmos bueno igual tampoco los seres humanos sin pre-digitales hemos hecho las cosas muy bien así que... sí, ¿quién te dice? no tenemos nada de... bueno esto es un control de amplitud para la señal de entrada del ruido llevado hasta un cierto punto la ganancia se está atenuando acá hay atenuación infinita acá hay un poquito de señal que va pasando al nivel de amplificación real o de ganancia real de la amplitud y si me paso de un cierto nivel tengo más volumen que lo que la misma señal del ruido está generando si hago esto con un oscilador ahí estoy amplificando la señal de este oscilador ahí estoy cambiando la señal de este oscilador ahí estoy cambiando la señal de este oscilador perdón mientras es el sonido no se escucha cuando hablas ah eso voy a subir un poco más el volumen del micrófono pero no quiero acoplar bueno ahí creo que se va a bancar lo que quise decir recién es que al tener un amplificador contado por voltaje y un oscilador contado por voltaje cualquier voltaje que yo conecte en la entrada de control va a servir para en el caso del amplificador modificar la ganancia y en el caso del oscilador modificar la frecuencia si yo dejo esto así como está estamos a una amplitud o volumen parejo y a una frecuencia que es constante si ahora yo puedo generar por medio de otras partes del sintetizador o de otros dispositivos que yo tengo acá distintas formas de voltajes que se apliquen o sobre la amplitud o sobre la frecuencia del amplificador o del oscilador por ejemplo yo acá tengo otro oscilador que es un oscilador de baja frecuencia que está oscilando a la frecuencia en la que titila esa luz si yo salgo de ahí y me meto en la entrada de control del amplificador cuando yo levante este potenciómetro lo que va a pasar es que este oscilador de baja frecuencia me va a subir y bajar la ganancia y a a en Se escucha muy bajita mi voz Sí, a mí me pasa que se escucha como para que te escuche bien, tengo que subirle y se escucha medio fuerte el synth entonces me quema el oído Bajar un poquito el synth y ya pero está bastante bien igual está bastante bien, o sea, bajar un poco el synth y creo que va bien Bueno, perfecto A ver, bueno Se escuchó el ejemplo de que con un oscilador de baja frecuencia estoy controlando la ganancia de un amplificador que procesa a la señal generada por un oscilador Si yo llego a conectar este cable verde directo a la salida del oscilador van a escuchar un volumen muy fuerte ¿Por qué? Porque voy a estar escuchando la señal del oscilador en su máxima amplitud Yo acá la tengo atenuada Y esta atenuación yo la estoy controlando paralelamente con el voltaje generado por un LFO y con esto determino y con esto determino cuánto quiero que el voltaje de este LFO afecte a esta ganancia Y yo puedo elegir del LFO su frecuencia y su forma de onda además de la amplitud de control es amplitud de control sobre la amplitud de audio voy a cambiar la forma de onda y voy a poner una frecuencia más lenta bien ahora voy a aplicar el mismo LFO pero a la frecuencia del oscilador ya lo hemos hecho esto y acá también tengo un potenciómetro atenuador para regular cuánto quiero que el voltaje de lo que viene del LFO me controle la frecuencia del oscilador nada poco mucho si yo quiero hacer un vibrato tendría que aumentar la velocidad del LFO y bajarle su amplitud en este caso el término amplitud aplicada a la cantidad de control o modulación del LFO sobre el oscilador no es volumen y el término amplitud sobre el amplificador si es volumen la amplitud del amplificador va a determinar el volumen de salida pero la amplitud del LFO actuando sobre la frecuencia del oscilador va a determinar la cantidad de modulación ¿se me escucha mejor en relación el micrófono con el sintetizador? sí sí buenísimo bien ahora voy a poner en el medio de esta cadena de audio un filtro lo primero que voy a hacer es bajar la frecuencia del oscilador para obtener un sonido más grave en este sintetizador hay un módulo muy interesante que se llama Wave Shaper el Wave Shaper lo que hace es distorsionar una forma de onda en este caso la forma de onda que yo estoy generando es una onda diente de sierra para transformarla en otras formas de onda si yo conecto la salida diente de sierra en el Wave Shaper tengo varias salidas que además de incluir a las propias dientes de sierra que ya había generado puedo tener otras salidas con otras formas las hago rápido esta es la misma diente de sierra que estábamos escuchando ahora la van a escuchar como una onda cuadrada ahora como una onda rectangular ahora como una onda triangular y ahora como una onda sinusoidal cada una de esas formas de onda tiene distinto contenido armónico distinto espectro una manera de activar el procesamiento de estas formas de onda originales dientes de sierra de este oscilador es este y otra es el filtro que mencionó Santiago si yo utilizo una onda compleja como puede ser la diente de sierra o la rectangular o la cuadrada que son ondas que generan muchos armónicos o un ruido rosa o blanco al tener señales que generan muchos parciales armónicos en el caso del oscilador e inarmónicos en el caso del ruido yo puedo tener material sonoro para procesar por medio de filtros en este sintetizador tengo dos conjuntos de filtro este que tiene un determinado tipo de respuesta y tres formas de filtrado pasa alto pasa bajo y pasa banda y este que tiene otra forma de filtrado más abrupta y eso lo pasa abajo voy a agarrar una forma de onda en este caso la onda cuadrada y la voy a procesar por este filtro este filtro tiene entrada de audio que es la señal que yo quiero procesar que en este momento va a ser lo que viene del oscilador y salidas que son las salidas de las distintas formas de filtrado que puede hacer y después tiene otras dos entradas más que son para el control de la frecuencia de corte del filtro yo voy a entrar primero al filtro signal in y del mismo filtro voy a salir en este caso en modo pasa bajo solo pas al amplificador como el filtro está abierto la señal va a sonar exactamente igual a que si yo la saco directamente del propio generador no hay ninguna alteración ahora voy a aplicar un filtrado voy a recortar con la frecuencia de corte la amplitud de ciertas frecuencias agudas este diseño de filtro tiene dos controles de frecuencia uno grueso que se mueve en un rango muy amplio y uno fino que moviendo la pelilla al máximo solo se corre un poquitito para arriba y para abajo la frecuencia y después tiene otro parámetro que se llama resonancia que crea un énfasis en el punto de corte del filtro y genera en este caso de esta forma de onda que estoy procesando una formante justo a donde está la frecuencia de corte del filtro este efecto de resonancia se crea por realimentación es la salida del filtro vuelta a meter en su propia entrada y esta es la proporción no importa eso ahora pero sepan que por ejemplo este efecto que yo estoy haciendo es producto de una realimentación muy similar a la que experimentamos en la consola cuando le hicimos el ejemplo de la clase pasada este filtro además de tener estos parámetros de frecuencia de corte o cutoff frequency y resonancia tiene sus distintas salidas que corta la señal de distintas zonas en este caso corta de una cierta frecuencia hacia los agudos por eso se llama pasa bajos en este caso corta de la frecuencia de corte para abajo o sea deja pasar los agudos y corta los graves pasa altos miren la diferencia de acá pasa lo que está del cutoff para abajo y corta lo que está para arriba y acá pasa lo que está del cutoff para arriba y corta lo de abajo y el pasabanda deja el centro y corta lo que está en las dos puntas bien una pregunta si yo quisiese tener estas tres salidas combinadas y después elegir con niveles la proporción de filtrado pasa bajo pasa alto y pasa banda ¿qué módulo necesitaría agregar? si yo quiero tener estas tres combinadas para poder mezclar de sus niveles un mixer un mixer exactamente acá yo tengo un mixer de tres entradas en donde podría poner por ejemplo la salida pasa altos la salida pasa banda y la salida pasa abajo y en esta mixer que es una mixer particular porque tiene salida para cada uno de esos canales y una salida principal que es la mezcla de todo puedo tener la mezcla de cada uno entonces yo por ejemplo ahora el output de esto se lo conecto al amplificador y dependiendo de qué canal suba puedo tener un filtro el otro el otro o una mezcla acá fíjense que nunca se va el sonido ¿por qué? porque estoy teniendo una proporción de los tres distintos filtros en cambio acá el filtro en un momento me desaparece estoy escuchando solo el pasa bandas acá también ahí me quedo solo una porquería de agudito y acá me puedo llevar por completo la señal también en cambio si pongo mucho pasa bajos y un poco de pasa altos me muevo para las dos puntas y siempre algo me queda esta es por ejemplo otra forma de utilizar una mixer ahora voy a dejar conectado solo el pasa bajos en la mixer y me pregunto si quisiese yo además de filtrar el oscilador como estoy haciendo ahora filtrar un ruido ¿qué tendría que hacer? ¿qué conexión tendría que hacer? un oscilador y un ruido los quiero los dos pasar por el filtro ¿qué tengo que hacer? pasarlo por un mixer exactamente la salida del mixer entra del filtro entonces acá tengo que cambiar la conexión la salida del oscilador la voy a meter al mixer la salida del ruido la meto a otro canal del mixer incluso podría poner la salida del ruido rosa y la salida del ruido blanco entonces puedo tener distintos colores de ruido y la salida del mixer ¿a dónde la tengo que poner? al filtro exacto al filtro y la salida del filtro ¿cuál es el módulo final de esta cadena de audio? el que controla la amplitud el amplificador salgo del filtro low pass al amplificador entonces ahora yo puedo tener el oscilador un ruido y el otro ruido mezclados y todo pasa por el filtro podría en lugar de tener dos ruidos tener dos formas de onda del oscilador entonces acá puedo elegir por ejemplo si lo que filtro es la diente de cierre a la cuadrada puedo combinar ondas del oscilador puedo poner otro oscilador distinto que lo que no 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 Y ahora voy a utilizar el LFO para modular la frecuencia de corte del filtro. Lo mismo que hice hace un rato con la frecuencia del oscilador y con la ganancia del amplificador, lo voy a hacer para el filtro. ¿Qué es el LFO para modular la frecuencia de corte del filtro? Bien. Acá más o menos repasamos bastantes conceptos de lo que estuvimos viendo de generación y procesamiento y control. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sugerencias? No, me perdí un poco con la conexión cuando fuiste del mixer al filtro y del filtro al de amplitud. Bueno, el planteo es el siguiente. Yo quiero tener tres fuentes de audio, en este caso dos osciladores y un ruido, y a la mezcla de esas tres señales, aparte de querer mezclarlas libremente, las quiero filtrar a todas. Yo puedo querer pasar un oscilador por un filtro y mezclarlo con un ruido no filtrado, o puedo querer mezclar un oscilador con un ruido y filtrar todo eso. Entonces la conexión que hice fue... Giro un poquitito acá. El oscilador 1, la última conexión en un cable naranja, me lo llevé a un canal de la mixer. ¿Sí? El tercer canal de la mixer. Un ruido blanco, cable rojo, me lo llevé al segundo canal de la mixer. Y otro generador, que en este caso es un oscilador diente de sierra, pasado por un Wayshaper para obtener otra forma de onda, que en este caso es una cuadrada, lo mandé a otro canal de la mixer. Entonces tengo tres canales de señales de audio, que son... Banquen un segundito. Un oscilador, el naranja, grave. Otro oscilador, el azul, pasado por un Wayshaper para hacerlo rectangular o cuadrado. Un poco más agudo y un ruido blanco. Esas tres cosas las mezclo, con los volúmenes que yo quiera para cada una. Y el resultado de esa mezcla, que es este cable amarillo, lo estoy mandando al filtro. ¿Para qué? Para poder filtrar todo eso. La salida de ese filtro, la conecté al amplificador. Si quieren, uso otro color para identificar esa diferencia. O sea, sería como algo aditivo de señales complejas y después sustractivo. Sí, lo que pasa es que el término aditivo, si bien se puede usar genéricamente para lo que se suma, en realidad en síntesis se utiliza solamente para cuando sumas ondas sinusoidales para componer una onda compleja. La síntesis aditiva es la composición de una onda compleja a partir de la suma de ondas simples. Y yo acá ya estoy partiendo de ondas muy complejas para luego filtrarlas. Efectivamente, la mixer hace una adición, pero no hace una síntesis aditiva en este caso. Porque para que la síntesis aditiva haga síntesis, yo tengo que poder componer finamente el timbre. En este caso, armónico por armónico o parcial por parcial. Y yo estoy trabajando acá con material sonoro más complejo. O sea, el término adición es correcto, pero no estoy haciendo síntesis aditiva. Igual no importa si esto se entendió. Pero efectivamente estoy sumando tres señales, todas complejas, y la suma de esas tres señales la estoy pasando por un filtro. Y la salida de ese filtro por este amplificador. Entonces yo podría tener cerrado el amplificador. Abrir el amplificador, por ejemplo, con un generador de envolventes. Y que solamente se abra la ganancia del amplificador cuando yo dispare el envolvente. Y al envolvente le voy a poner un ataque lento, un decaimiento. Entonces, Ahora en lugar de que está sonando todo el tiempo, se abre el volumen, así. Pero en lugar de con mi mano, con un dibujo de un envolvente. Que ahora no importa, pero fíjense que ahora esto no está sonando, pero cuando la envolvente yo la disparo y se recibe su voltaje en esta entrada, el amplificador se abre con la forma que yo diseñé. Si quieren puedo hacer lo mismo el PSO de rack. Totalmente. Porque ya han hecho ustedes esta idea de envolventes. Voy a compartir ahora... Termino el ejemplo y comparte la pantalla. Ah, perdón, perdón. Sale. Es un segundito nada más. Por otro lado, yo sigo teniendo el LFO, que en este momento me está modulando al filtro. Pero yo le cerré la amplitud de modulación. Entonces, aunque está entrando acá, no me está moviendo el put-off. Ahora voy a hacer que sí lo mueva. Con diferentes formas de onda. Con diferentes frecuencias. Y con diferente magnitud o amplitud de control o modulación. Ahí abre y cierra mucho. Aquí abre y cierra poco. Si yo tengo cerrado el amplificador, todo esto que acababan de escuchar sigue ocurriendo, pero ustedes no tienen señal de audio. Cuando yo dispare la envolvente, van a escuchar y cuando suelte se va a ir. Si yo pongo ataque lento en la envolvente, si yo a la envolvente la disparo cada vez que el LFO genera una señal, y acá ya nos fuimos al cuerno, pero no importa, y me quedo acá, cada vez que se prende una luz se va a disparar la envolvente y van a escuchar el resultado final del sonido. ¡Suscríbete al canal! Listo Santi, ¿alguna pregunta? Voy a hacer lo mismo, pero en el BCB. Acá tenemos todos los módulos, o sea, todo el rack vacío, solamente está el módulo para la salida de audio, también canal 1, 2, izquierda y derecho, y voy a agregar primero un BCO, que es uno de los generadores, que bueno, ya lo conocemos, ¿no? Ernesto estaba usando dos BCO, también afinados a una octava de diferencias, si no me equivoco, y luego un tercer generador que no habíamos visto todavía, que es el generador de ruido, que genera ruido blanco. Si esto lo conectamos por separado a cada una de las salidas, escuchamos sonido de ruido. Si conectamos la salida de la frecuencia de un oscilador a la salida, escuchamos el oscilador, el generador, y lo mismo con el otro generador. Lo que hizo Ernesto es para sumar estos tres sonidos, utilizó un elemento que también utilizamos bastante, y que vimos la vez pasada en la forma de la consola mezcladora, que es la mixer, mezcladora. La mezcladora simple, que tiene tanto el BC de rack, como el sintetizador que tiene Ernesto ahí. Entonces se introdujo las tres fuentes, una diente de sierra, creo que eran dos dientes de sierra, ¿no, Ernesto? Y la salida del ruido blanco. Una diente de sierra y una cuadrada. Una cuadrada, ok. Una cuadrada, una diente de sierra, afinadas a una octava, ¿no? Una octava más abajo de la diente de sierra que la cuadrada, y un ruido blanco. Ok, entonces son una octava, 260 y... Son 400, 520... 522, 523,2. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, escriban. Bueno, ahora lo vamos a escuchar igual. Entonces... Y cuando tenía apagado el micrófono, te decía que estaba bien. Ok. Entonces, las tres señales están entrando a la mixer, ¿está bien? Y a la salida de la mixer... Si la conectamos a la salida de audio... Lo que escuchamos... Son los tres sonidos... Cuya mezcla, digamos, contra la suma total, pudo variar su relación, ¿está bien? O sea, acá tenemos... Solo el primer oscilador... Solo el segundo oscilador... Y solo el ruido. Y acá la combinación de las tres. Ahora Ernesto, una vez que tuvo estos tres fuentes sonoras mezcladas, lo que hizo fue meterlo en un filtro, para filtrar las frecuencias de sonido, las frecuencias agudas de ese sonido. Entonces, un filtro pasa abajo. Entonces, la mezcla de esto, la introdujo en la entrada del filtro, y si escuchamos lo que hay en la salida, efectivamente, tenemos los tres sonidos mezclados, ¿está bien? Además tenía resonancia, que bueno, todavía no dijimos que es eso, pero... Es básicamente un énfasis en la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está dada por eso. Comenté que se hace por alimentación y eso, pero... Ah, ok, ok. Está bien. Pero por último, y no conforme con eso, Ernesto agregó un BCA, ¿está bien? A la cadena de audio. ¿Está bien? Introdujo la salida del filtro a ese BCA, ¿no? Que si ahora lo ponemos a la salida, lo que obtenemos es el control de la amplitud por medio de esta perilla. Y lo que hizo luego fue, en vez de tener el control de la amplitud de manera manual, fue agregar un generador de envolvente, que también lo vimos, que generó una tensión, un voltaje, que tiene un inicio y un fin, ¿está bien? Que va a empezar y se va a disparar cuando yo le introduzca una señal de disparo a la entrada de gate. ¿Está bien? Que en este caso, como no tenemos teclado, lo que vamos a usar es este módulo que convierte las teclas del teclado, ¿está bien? En señales de disparo y de voltaje. Entonces, la salida de gate a la entrada de gate y... Esto... Compierto el keyboard. Y ahora, este gate se dispara, sale una señal de disparo en el momento que yo apriete una tecla, ¿no? Entonces, la envolvente se dispara y... Hace su recorrido, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y después, por último, creo que agregó un oscilador de baja frecuencia y a su vez que controlaba... Claro, a su vez que controlaba la amplitud por medio del envolvente, controlaba el filtro por medio de un LFO. ¿Está bien? Y después usé otra forma de onda del LFO que pusiera una cuadrada voz para disparar la envolvente. Ah, ok. Bueno, entonces... Lo último de todo fue eso. Tomamos esto acá. Ah, pero no era el mismo LFO, ¿no? ¿Era otro LFO? No, el mismo. Ah, ok. Entonces me quedaba el ciclo de la triangular o sinusoidal y después el disparo. Ok. Entonces, la señal de disparo se va a producir cada vez que haga un ciclo positivo el LFO. Entonces, como el LFO está constantemente generando ciclos positivos, la envolvente se va a disparar una y otra vez. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Ahora estoy escribiendo por texto todo el patch. Así que si querés seguir vos un poquitito, yo le estoy escribiendo todo en el texto. O bueno, si no... Cuéntenme, cuéntenme aquí. El silencio igual que... Yo le voy a preguntar, cuando vos pones una cuadrada para controlar el gate, digamos, si vos pones una senoidal, lo que pasa es que no habría cortes. O sea, quería saber cuál sería la diferencia. No, que la senoidal va a actuar como disparador cuando supere con su amplitud el umbral necesario para que el volvente se dispare. Y se va a apagar el disparo cuando la senoidal baje a un nivel de amplitud menor al umbral que necesita la envolvente para dispararse. Es más preciso hacerlo con una cuadrada que tiene dos estados o con una diente de sierra que puede detectar más fácilmente el flanco de subida, pero electrónicamente hay un umbral que es tipo de acá para arriba disparo, de acá para abajo no disparo. Sí, la envolvente, no se olviden que no es un procesador, está bien, la envolvente es un generador de señales y yo decido cuándo dispararle y cuándo no. Está bien? Eh... Y simplemente se va a disparar como dice Ernesto cuando está partido un umbral, cuando le llegue una señal voltaje de determinado tipo que puede estar también delimitado por cuál es el diseño de ese circuito. Está bien? Pero si yo le envío un voltaje variable y superase umbral se va a disparar. Si yo lo envío un voltaje por medio de un teclado se va a disparar. Si lo envío por medio de una entrada de voltaje externa como una batería o una pila se va a disparar. Está bien? Es como si fuese un botón. Como por ejemplo el botón de la luz que ustedes usan para encender y apagar la luz en sus casas. Está bien? Simplemente switchea y deja pasar electricidad hacia un circuito. Está bien? Acá es lo mismo. O sea, la señal de disparo puede provenir de una fuente eléctrica que a partir de un switch deje pasar electricidad y dispare ese envolvente. Está bien? Una consulta. Para síntesis aditiva solo son ondas senoidales, ¿no? Sí. Para la sustractiva cualquier onda puede ser. Sí, se parte de ondas complejas o de ruido blanco o una combinación de cosas y se sustrae por medio del filtro. No se puede fumar acá. Aguante este momento para poder fumar siempre fumar en la clase. O porque no sos tan vieja como yo que hice el CBC, el primer CBC existente de la vida en 1985 con 100 personas en las que en un aula podía fumar todo el mundo. Profesores, alumnos, visitantes, bibliotecarios, el padecimiento máximo de mi vida. Pero bueno, sigamos adelante. El horror de hacer la universidad en 1985. ¿Preguntas? Qué ganas de empezar con la lista y empezar a preguntar uno por uno a ver quién se está dando a mí. Aparte que ni siquiera nos tienen una onda con los sonidos espectaculares que estuvimos haciendo y diciendo che chicos la verdad que se pasaron la onda que cuesta pero nada ni una pregunta ni un halago solo la carta que gastamos. Poné más fuerte el micrófono. Bueno, yo sigo escribiendo. Yo estoy presente pero estoy en otra, perdón. Estoy matado. Lo que está abajo del núcleo ¿qué tiene abajo? ¿Un teclado? O sea, ¿cómo tiene un teclado? ¿Yo? ¿Por qué? O sea, tengo teclado, sí, pero ¿por qué me preguntas si tengo uno? No lo necesito. Eso, te pregunto eso, para activar los sonidos, así como cuando tecleo en la compu. Bravo, bravo por la pregunta, dale. En el BCB, Rack. Vos lo que estás haciendo es, no conozco el núcleo de Santi, pero que estás presionando algún botón, digo, ¿qué hay debajo de ello? Debajo de ello hay Bardo, más Intes, hay uno que tiene teclado, pero no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que estoy haciendo, para nada de lo que hice es necesario un teclado. Yo a la envolvente la disparé con un botón que tiene el mismo núcleo y a la frecuencia de los osciladores la controlé con una perilla y luego la controlé con un LFO. No necesito para nada un teclado. Yo acá todo lo que estoy haciendo, digamos, lo estoy haciendo por medio de control y o generación. Dentro del propio asistenciador. Ahí, por ejemplo, el amplificador está completamente abierto siempre. Y acá, por ejemplo, la envolvente no está siendo disparada por nada hasta que yo no toco esta perilla. Y se dispara el sonido. Si yo quisiera que un teclado cumpla esa función, tendría que conectar la salida de disparo de gate de un teclado a lo que sería la entrada de disparo del envolvente. Entonces, ahora sí, van a ver que yo no voy a tocar nada en la envolvente y una mano invisible, que soy yo tocando un teclado, dispara al envolvente. O un botón en este caso. Si yo quisiese cambiar la afinación del oscilador con el teclado ese, tendría que lo mismo, salir de otra salida del teclado y meterme en el control de afinación. Simplemente. Y en este caso, ahora voy a tocar diferentes teclas. y efectivamente escucharon que cambió la afinación. Ahora voy a enfocar el tecladito y van a ver que es una ridiculez. Son esos botoncitos grises. que yo uso para disparar la afinación del oscilador. El sintetizador con teclado no es más que una construcción de distintos módulos que arman esta cadena de audio y control que ustedes tienen con un módulo más que es una cosa que tiene forma de teclado o estos botoncitos que generan disparo para las envolventes y control por voltaje según qué tecla toque para los osciladores en su versión el uso del teclado en su versión más básica. Se pueden hacer millones de cosas con los teclados. Ahora, muy mentirosamente nos están diciendo que altos sonidos muy buenos los sonidos no les creemos nada. Pero bueno. Igual, gracias. ¿Se entendió, Vic? Sí, Ernesto. con el teclado vos tenés por ahí tenés más posibilidades de llegar a otras tonalidades? Con el teclado tengo un control más tradicional de lo que es la afinación de los osciladores o la frecuencia del oscilador. ¿Por qué? Porque yo puedo según la tecla que yo toque cambiar proporcionalmente la frecuencia del oscilador por medio de más o menos voltaje. Hay otros módulos como son por ejemplo los secuenciadores un segundito de una cosa que sirven para antenar la frecuencia por ejemplo del oscilador pero en lugar de hacerlo con una tecla que yo toque lo hacen con una perilla a la que yo le ponga un valor y van sucediendo de un valor a otro valor a otro valor por diferentes posiciones de perilla y con eso puedo encontrar la afinación de una manera como más automática por ejemplo ¿se ve eso de ahí? Necesito que alguien me conteste porque no sé si perdí el audio Ah, perfecto Bueno, eso es un secuenciador y este secuenciador está emitiendo una serie de voltajes no sé si ven una luz que va pasando de a poco ¿sí? y yo con eso puedo disparar la envolvente del sintetizador me entiendo ¿cuál es el trígar? en cada una de estas posiciones de las perillas son la melodía que ustedes escuchan en lugar de tener una tecla para disparar la envolvente y contar la afinación tengo unos botones para prender y apagar el disparo y unas perillas para determinar la afinación de cada paso que se le hagan y y y y Y ahí reemplacé el teclado por un secuenciador, por ejemplo. La función tradicional, digamos, del teclado por un secuenciador. Igual nos fuimos al cuerno. Muy bueno, eso que pasó recién. Sí. Obviamente... Sí, estuvo buenísimo. Bien, continúan las preguntas. Ernesto, ¿puedes subir un poco la ganancia del micrófono? No, no, estaba bien la ganancia, pero yo estaba muy lejos. Me fui a la otra punta a hablar. Por eso nos escuchamos. Ah, ok, ok, disculpa. Ok. Bueno, yo voy a seguir escribiendo lo del patch. No sé si Santi quiere continuar un poquitito. Sí, yo quería preguntar algo. Sí. Sí, con lo que habíamos hablado recién, más temprano, con eso de los programas que imitan los sonidos, quería saber si hay algún tipo de diferencia entre armar entre el mixer que en el BCB rack en sí, ¿no? ¿Cómo lo entendí? Sí, una diferencia, por ejemplo, entre lo que hice yo con el núcleo y lo que sonó en el BCB rack. Sí, que hicieron lo mismo. Sí. Y sonó distinto. Algún tipo de diferencia hoy, ¿no? Sí, 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 claramente. Aunque haya generado Santi en el BCB rack y yo una diente de sierra y ya hemos usado el mismo tipo de filtro, igual no nos pusimos a tratar de ajustar e imitarnos exactamente igual, pero sí, incluso tratando de hacer lo mismo, sonaríamos diferentes. Sí, yo nada más estoy tomando el sonido de aire, y bueno, además que el BCB rack se me traba un poquito, pero sí. No, obviamente no es igual, o sea, no es la misma, una es digital, la otra es analógica, trabajan de maneras diferentes. ¿Nada más? Gracias, Tommy. ¿A dónde irás, no? Hoy en cuarentena, ¿será legal? ¿A dónde estará yendo? ¿Tendrá permiso para salir? Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando, ¿no? Dejame terminar el texto. Quédense hasta que termine, que estuve estudiando como un enfermo. Sí, aunque sea hacer en el copy-paste y una captura de pantalla, o lo que sea. No me fui un toque recién, no sé si ya dijeron que hay devoluciones en las carpetas de los sonidos. Ah, no, me olvidé, gracias. En las carpetas donde dejaron los sonidos pusimos en un doc una devolución de cada uno de los sonidos que hicieron, ¿está bien? O sea, pueden leerlo, pueden escribir en el mismo texto, pueden replicar si quieren comentar algo. Pero bueno, en general están muy bien los sonidos. Sí, avisen por ahí si comentan, porque no sé si nos notifica, y son muchas carpetas, como si alguien quiere hacer una devolución de alguna devolución, Yo tengo una preguntita que, nada, me quedó medio raro, no lo pregunté, lo hablé con un compañero. ¿Qué es exactamente evolutivo? Ya sé que lo explicaron, pero yo otra vez no estaba. Si lo pueden hacer cortito. No, en realidad, a ver, es el idioma español, no hay nada técnico en esa palabra, digamos. Lo que buscamos ahí es, lo que hablamos con la devolución, la devolución de la amplitud, ¿está bien? O sea, cuando decimos un carácter evolutivo del tipo percutivo, ¿está bien? Es cómo evoluciona la amplitud de la percusión, por ejemplo, ¿está bien? O sea, que es muy característico, un ataque rápido, por lo general un decaimiento rápido también, un release rápido también, distinto a la evolución del sonido de, no sé, un violín frotado, por ejemplo, o de una trompeta, o de la cuerda de una guitarra, o de un piano. ¿Está bien? Joya. ¿Esto sigue con la máquina de escribir ahí, aprendo? ¿Escucha, no? Que haga tac, 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 tac? Sí, sí. Díganme, por favor, ya tiré dos textos larguitos. Léanlos, díganme si se entendió. Primero hago la diferencia de lo único que van a encontrar en el módulo de núcleo versus el BCB, es que yo usé un módulo más en el núcleo porque usé un Wayshaper, que eso ya está integrado en el BCB rack. Esa es la única diferencia importante. Ahora estoy tratando de, no me va a alcanzar el ángulo de la cámara, creo, para agarrarlo todo, pero más o menos ahí entran todos los módulos involucrados, y más o menos estoy de usar algunos cables similares. Pero bueno. Y a nivel control, ahí ya puse también toda la señal de audio. Sí. En realidad, bueno, también de eso me gustaría hacer un video específico, digamos, de cada uno de los módulos. Pero básicamente, en alguno de los videos hablé sobre el oscilador electrónico específicamente, y que la mayoría de los osciladores analógicos funcionan en base a una generación que es utilizando un capacitor, la carga y descarga de un capacitor. ¿Está bien? El capacitor es un elemento electrónico que acumula energía y luego la libera. Entonces, en función de eso, es que vos ves que la frecuencia, la señal fundamental de cualquier oscilador es una diente de sierra o una rampa, depende. Luego, con esa onda, también con ese corazón, se toma eso y se lo procesa para obtener otras formas de onda particulares. Por ejemplo, la onda cuadrada se hace a partir de algo que se llama comparador. ¿Está bien? Que se utiliza mucho también en tecnología digital. El comparador, que también está en la entrada de la envolvente, del gate. Lo que hace es, a partir de un umbral específico, también vamos a poner, supongamos que el oscilador va de menos 5 volts a más 5 volts, ¿Está bien? La diente de sierra o la rampa. Va subiendo y evoluciona hasta un máximo y luego vuelve al mínimo. Entonces, va subiendo un máximo de manera lineal hasta un mínimo. El comparador lo que hace es, a partir de un umbral, detecta que hay un 1 o que hay un máximo y a partir de ese mismo umbral hacia abajo, que hay un 0. Simplemente, lo que te da la salida es, si hay una señal que pasa por encima de un nivel de referencia, lo que te indica la salida del comparador es, acá hay un 1 o hay un ON o hay una amplitud máxima y si pasa por abajo, hay un 0. Luego, en el caso de la forma de onda triangular, es un proceso un poco más complejo, ya que son varias cosas electrónicas las que suceden, una de ellas es la rectificación, o sea, simplemente se toma la señal diente de sierra y se queda con la parte positiva, y se para por un lado lo positivo y lo negativo, lo negativo lo invierte de forma de onda y lo suma, es un poco difícil de explicarlo así, pero bueno, y a partir de la triangular, se moldea, como vos bien decís, para generar la senoidal. ¿Está bien? Son diferentes procesos electrónicos que se utilizan para eso, para la generación de formas de onda. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, quería hacer una consulta con el trabajo. Sí. Sí, si ahora, sí, es posible que incluso modificando el sonido, todavía se sabe de dónde se origina, si con eso hay un problema, incluso si se lo modificaba lo suficiente. Ah, no sé si te entendí. ¿Si es posible que incluso modificando bastante el sonido se pueda saber todavía de dónde se origina? Mirá, yo creo que depende del tipo de proceso que hagas, no, o sea, hay un punto en que ya dejas de percibir, hay muchos procesos para hacerle que tienen que ver con la evolución de la amplitud y demás, o con la duración del sonido, que vos podés fácilmente, digamos, procesar tanto el sonido que ya no puede percibirse la onda, la fuente. Ah, y después quería saber sobre el sonido armónico e inarmónico en estos los ruidos reales y no en el programa. ¿Cómo serían? A ver, los sonidos armónicos son a nivel perceptivo los sonidos que de alguna manera podés cantar. La forma fácil de reconocerlos un sonido armónico es, por ejemplo, el ruido. Vos no podés cantar el ruido. Lo que vos podés cantar, por ejemplo, de una canción es la melodía. Si vos podés cantarla, significa que hay una melodía y una tonalidad que podés reconocerla. Entonces vos podés cantar una canción porque reconoces la melodía y porque esa melodía tiene una tonalidad. Ese sonido tonal tiene un contenido armónico que está basado en esta relación matemática de una frecuencia fundamental y los múltiplos enteros de esa fundamental. Y luego, en el otro extremo del oído armónico está el ruido. ¿Está bien? Que es un sonido al cual vos no podés reconocer una frecuencia. Vos no podés cantar el sonido de la lluvia, por ejemplo. ¿Está bien? O el sonido de un chorro de eso. Vos lo podés hacer es imitarlo con la boca, ¿no? El shhh. Pero no hay una melodía ahí. Las palabras, el lenguaje humano está compuesto por una parte tonal, ¿está bien? O armónica, que son las vocales, A, E, I, O, U. Y por una parte de ruido, ¿está bien? O atonales, o inarmónicas, que son las consonantes, ¿está bien? La forma más fácil, mediante el uso del oído, de saber si es un sonido armónico o inarmónico es si sentís que lo podés cantar o no. ¿Está bien? Y ahí estaría bueno que sobre todo los que no tienen conocimientos de música ni demás, que empiecen a experimentar y probar. No importa si se equivocan, ¿está bien? O sea, no pasa nada si graban un sonido que consideran que es armónico y al final es armónico y viceversa. Pero prueben a ver qué es lo que les dice su propia percepción. Y la forma técnica de comprobarlo es grabar el sonido y analizarlo por mediante un analizador de espectro y ver cuál es el componente armónico de eso. ¿Está bien? Así como recién metíamos una señal en el analizador y figuraba una frecuencia fundamental y múltiplos, también lo pueden hacer con un sonido grabado, lo pone el Audacity y en el analizador de espectro pueden comprobarlo. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. ¿Se puede grabar la voz en algún caso para algún sonido? Sí. Buenísimo. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es construyendo una paleta sonora. ¿Está bien? O sea, todos estos elementos con los que vamos a trabajar para la composición de la obra. ¿Está bien? Entonces, está bueno que busquen sonidos que realmente les gusten, que realmente les parezcan lindos, que les produzca placer escucharlos. ¿Está bien? Que los trabajen, que los esculpan como eso, como parte de lo que, de la paleta sonora que estamos trabajando. ¿Está bien? Yo me tengo que ir. Va, ir a, me voy a dar otra habitación de mi casa. En el resto te vamos a denunciar, ¿eh? Te vamos a denunciar. No, no, no. Me pongo el, el barbijo siempre que se va a salir y demás, pero no, ya ha llegado el momento de hacer noni noni a un personaje de por acá. De uno. Así que si me disculpan. Bueno, eh, sí, no sé si hay más preguntas y no vamos cerrando. ¿Nada más? No, yo creo que estamos muy bien. yo tenía una duda en cuanto a la entrega, pero no sé de la consulta por privado y ya cerramos. No, no sé, vamos a consultar, consulta. No, porque yo no lo entregué y quiero saber si lo entrego con el próximo sonido, si lo entrego ahora, si lo entrego como recuperatorio. ¿Entregalo cuánto ando? Lo hice, pero después viste con el tema de grabarlo como que medio me grabé y nada, tuve un quilombo y después me recogué. Dale, una cosa, subilo y avisanos, ¿está bien? Dale, dale, de uno, está bien. Listo. Bueno, no sé, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Chao, nos vemos, buenas noches. Adiós. Que estén bien. Chao, gracias por todo.